Vale, intenta entrar ahora a ver si... Bye. A ver, puedes entrar al audio y compartir pantalla. Compartir pantalla. No, Jorge, no sé si estabas hablando. ¿Me escuchas? Hola. Buenas, Jorge. ¿Me escuchas? Sí, ahora te oigo. Vale, pues mira, te comento, para compartir pantalla, abajo te tendrá que salir un botón verde. ¿Pone compartir pantalla? Vale, sí, me viene aquí un cuadro que pone compartir pantalla, le doy, pero me decía que el anfitrión ha inhabilitado la función de compartir pantalla. Sí, ahora ya deberías poder. Entonces, no sé, me intento meterle... No, no, dale otra vez a compartir pantalla. Ahora ya te deja, ¿verdad? Déjame ver, voy a intentarlo. Sí, ahora seleccionar la ventana a la aplicación que usted desea compartir. Pantalla, ¿no? Sí, en pantalla se te ve todo lo que tú hagas, todo lo que tú estés viendo en todo momento. Vale. ¿Tú me ves ahora o no? Sí, ahora veo que estás en la página de Zoom. Vale. Aquí me pone, está compartiendo la pantalla. Eso es. Sí, yo veo ahora que estás en la página de Zoom. Si, por ejemplo, fueses a la presentación, pues vería. Yo ahora mismo estoy viendo todo lo que tú puedes estar haciendo. Vale. Y necesitas que, o sea, para ver la presentación, ¿qué necesitas? Que la abras tú y que la vayas viendo tú. Vale, pues voy a ver. y, ¿qué necesitas? Vale. Vale. Y a todos losistantitos deöstánicos. Gracias. Estoy en ello, ¿eh? Vale, no te preocupes. Porque ahora mismo no lo he guardado yo, no sé dónde lo tengo, la persona que me lo puede decir está el teléfono ahora. Entonces, bueno, ahora cuando vuelva... Vale, vale, da igual. De todas formas, tienes tiempo para encontrarla. La metodología sería esta, darle a compartir pantalla y a pantalla. Y hacer, vamos, tú tienes que ir viendo en todo momento lo que... O sea, que vosotros vais a ver lo que yo veo aquí. Sí, eso es. Yo ahora mismo, de hecho, estoy viendo lo que estás haciendo. Ahora estás, por ejemplo, en la carpeta de imágenes. Así que eso sería conveniente, que lo dejaras preparado antes. Sí, sí, tenerlo ya operativo, sí, sí. Eso es. Vale. Vale, pues entonces sí lo dejaré. Y digamos que si yo tengo preparada la presentación, vosotros veis la presentación, no me veis a mí, ¿no? O sea, digamos que vais a ver en todo momento la presentación o... Si habilitas la cámara... ¿Y yo voy a ver a los demás participantes o no? Eso puedes elegir tú en función de la vista que tengas configurada. Pero generalmente cuando presentas con una presentación, solo sueles ver la presentación. Vale, vale, vale. Si habilitas la cámara... Pues nada, entonces lo que hago es cuando... Si habilitas la cámara se te ve a ti en un recuadro pequeño. Es que te oigo muy mal. No sé que tú a mí me oyes bien o no. Yo a ti sí que te escucho bien. Vale. Me oyes mal. Hay veces que te oigo entrecortado. Vale, vale. Pero debe ser problema nuestro, ¿eh? Yo creo que... Vale. Pues... Te decía que... No sé qué te estaba... Ah, que bueno, eso... De la cámara o no sé qué. Que lo dejaras preparado y que ahora, por ejemplo, te estoy viendo en un recuadro pequeño. Mientras estás compartiendo pantalla. Sí, vale, vale, sí. Ajá. Vale. Pues sí, entonces lo que hago es dejar la presentación ya preparada, fija. Y... Y bueno, ya con eso, cuando me toque, pues la voy moviendo. Vale, vale, vale. Eso es. Vale. Y lo único, si nosotros a veces... Claro, aquí puede ser que se oigan llamadas de fondo, de teléfono. No sé si eso va... Bueno, sí. Puede interrumpir un poco la presentación, pero bueno, si no hay otra cosa, pues no te preocupes. De todas formas, de aquí a las... A la hora que nos toque, igual miro a ver si hay un sitio un poco más tranquilo e igual lo puedo hacer desde allí. Vale, perfecto. Perfecto. Eso como veas tú. Vale. Y digamos que esta parte de vídeo, que sí que tengo que tener la operativa. Sí, puedes quitarla... Para que vosotros podéis... Puedes quitarla durante la ejecución de la jornada. Hay gente que la deja, hay gente que la quita. Vale, vale. Yo igual la quito porque voy a estar haciendo otras cosas. Vale. Y lo único, bueno, es tener la presentación, lo que dices tú, preparada para cuando sea nuestro turno. Eso es. Vale. Nada, voy a ver si la consigo ahora abrir y ya con eso la dejo ahí preparada. Vale, perfecto. Para dejar de compartir... Mira, puedes darle arriba a detener la compartición. Te tiene que salir arriba como un menú. Sí, deja de... Eso, deja de compartir. No, algo así me parece. Sí, y ahí ya dejo de ver tu pantalla. Vale, pues ahí le doy... Ya está, ya no lo veo. Vale. Pues nada, estamos en contacto, Gonzalo. Vale, perfecto. Pues bueno, cualquier cosa me contactas. Venga, un saludo. Vale, hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Vale, 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 por saberlo para luego. Vale, pues me silencio y sigo por aquí. Vale, ¿quieres hacer una prueba o estás habituada a trabajar con Zoom para compartir pantalla? Sí, solo se comparte la pantalla y ya está. Eso es, vale, perfecto. Vale, pues sigo por aquí en lo que llega la gente, ¿vale? Vale, perfecto. Hasta luego. Chao. 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 Hola, buenas ¿Me oyes Gonzalo? Sí, te escucho Jesús No te veo, te salió tapado Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto ¿Tenemos ya gente en lista de espera? Sí, hay gente en lista de espera Voy a admitir a Fernando, por ejemplo Hola, buenos días Buenas Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Un placer Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros Pues claro, un placer Un placer ¿Somos muchos hoy, ponentes? Somos cuatro Está Philip Febre de Pack Benefit Estás tú Luego Marta que está por ahí De Algaeco Que bueno, yo creo que os conocéis Sí, sí, sí Y Jorge Santamaría Que también está Está dentro Que es gerente del mal de Arrio De aguas de Calabor Está también por ahí No sé si nos está escuchando Qué bueno Yo chicos, no sé si ahora Me escucháis bien Es que estoy de obras en casa Se oye bien Sí, vale Bueno, pues ya os digo Que lo siento Si en algún momento Se empieza a escuchar aquí Golpes o cosas Porque justo Ha tenido que coincidir hoy No te van a tirar la pared de atrás ¿No? Mientras estás hablando Esperemos que no Mira, tengo la casa llena de agujeros Ahora mismo Y es que no quiero ni salir de la habitación Bueno ¿Empiezo a aceptar a gente? Jesús ¿Estás muteado? Sí, decía que cuánta gente tienes esperando Para entrar Ahora mismo tengo cinco personas ¿Acepto? Yo creo que hay gente que se conecta y se desconecta Porque no Vale, pues sí, acéptales ya Si acaso no sé que estén ahí Algunos dudosos de si han empezado la reunión o no Vale Gracias 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 Bueno, creo que vamos a comenzar ya si os parece bien Todavía faltan algunas personas por abrir la sesión y conectarse Pero bueno, en principio podemos empezar ya La verdad es que no sé por qué me sale la imagen de Yolanda Carro dando vueltas alrededor de la cámara Pero no sé, es una cosa Vale, Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, perdón, estaba hablando y no estaba A mí me sales tú, decía Vale, si salgo yo, perfecto, muy bien Pues nada, empezamos ya la jornada Bueno, no vamos a esperar más Ya somos 14 participantes, estaba esperando que no fuéramos 3 y por eso para empezar Ya somos 14 y podemos hacerlo Entonces, si os parece, en principio lo que quería era daros la bienvenida en nombre de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León Y de todos los socios del proyecto INVEC Es un proyecto de cooperación territorial de España-Portugal Estamos desarrollándolo desde el año pasado Y tenemos todavía un año y medio más para continuar En esta jornada de hoy vamos a contar Como en el resto de las jornadas que estamos desarrollando A lo largo de las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León Que son territorio PUTEP Con una primera presentación Que haré yo mismo Sobre qué es el proyecto INVEC Qué servicios ofrece y va a ofrecer a las empresas en los próximos meses A un número limitado de empresas También vamos a contar con la participación de Dolores Hidalgo Que también de CARTIF La directora del Departamento de Economía Circular de CARTIF Que también es una entidad socia del proyecto INVEC Como veremos a continuación Y contaremos también con la presencia de Fernando Alonso Que es el delegado territorial del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León Que también es socio del proyecto De hecho, el Instituto ELICE es el coordinador del proyecto INVEC Y después pasaríamos ya a tener una serie de experiencias prácticas de bioeconomía De diferentes empresas de Castilla y León Que posteriormente pues haremos la presentación de todas ellas un poco más adelante Así que si os parece vamos a comenzar Voy a comenzar con una breve explicación De qué es lo que pretende conseguir el proyecto INVEC Cuáles son sus actividades Y voy a para ello a compartir pantalla Esperemos que me deje hacerlo ¿Me podéis confirmar que estáis viendo la presentación? No Jesús, yo creo que has compartido solo lo de mis documentos Porque nos hemos quedado en la carpeta de documentos He compartido, he abierto el documento Lo que no sé es porque no se puede ver Dale a compartir Y cuando te da las opciones de elegir dale a la que te pone pantalla solo ¿Ahora? Ahora Jesús Perfecto, muy bien Pues vamos a comenzar con esta presentación del proyecto Como os decía El proyecto INVEC es un proyecto de cooperación territorial España-Portugal Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional A través del programa Interred POCTE España-Portugal Y dentro de un eje específico que se denomina crecimiento integrador Mediante una cooperación transvaluctoriza En favor de la competitividad empresarial Y dentro de su objetivo temático Mejorar la competitividad de la pequeña y la mediana empresa El consorcio tiene como coordinador, como beneficiario principal Al Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León Y luego tenemos otras entidades de Castilla y León En el caso nuestro la Fundación Patrimonio Natural Además también es socia de la Diputación de Ávila La Universidad de Salamanca La Fundación Cartiz Y la Asociación de Investigación INBIOTEC Instituto de Biotecnología de León Y en la parte de Portugal tenemos al Instituto Pedro Núñez Y al Instituto Politécnico de Braganza Aquí podéis leer cuál es el mapa del territorio de actuación Tanto en la zona portuguesa que incluye la zona del Duero Tras los Montes, Beiras y Sierra de la Estrella Y la región de Coimbra Y en el caso de Castilla y León Pues las dos provincias fronterizas que son Zamora y Salamanca Y las tres adyacentes que son León, Valladolid y Ávila Es decir, no cubre todo el territorio de Castilla y León Solo esas cinco provincias El proyecto va dirigido a aquellos sectores Que tienen potencial de bioeconomía Que pueden desarrollar bioeconomía O que están desarrollando bioeconomía Fundamentalmente cuando hablamos de bioeconomía Hablamos del sector agrario Y todos sus recursos y sus residuos Y del sector forestal Incluyendo en el sector agrario Tanto la agricultura como la ganadería Toda la industria agroalimentaria Y también el sector biotecnológico Y la gestión de los residuos orgánicos Dentro de la comunidad autónoma Residuos orgánicos Donde incluiríamos pues aspectos también Como los nutrientes que existen En los lodos de depuración de las aguas residuales Tanto domésticos como de la industria Por lo tanto estos son los sectores A los que nos dedicamos Fundamentalmente son sectores empresariales Es decir, no entraríamos a analizar A valorar por ejemplo los residuos domésticos Que son de competencia municipal Por mucho que ahí haya materia orgánica Y nutrientes para desarrollar bioeconomía Pero si una empresa quisiera abordar Un aprovechamiento de estos residuos orgánicos Para desarrollar algún tipo de producto biotecnológico Pues podría ser también objeto de atención Por parte de nuestro proyecto El presupuesto está financiado en un 75% Por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Es aproximadamente 2 millones de euros Y el periodo de ejecución Finaliza el 5 de abril En principio es un proyecto que finalizaba antes Como la mayoría de los proyectos Interred Finalizaban antes Pero con ocasión del confinamiento Que tuvimos en el mes de marzo, abril, mayo Pues parte de junio Se concedió una prueba automática A todos los proyectos Puesto que se entendió Que gran parte de las actividades Quedaban paralizadas O comprometidas Precisamente por ese confinamiento Entonces, de momento Provisionalmente Esa fecha de finalización Es el 5 de abril Si es que no tenemos que Estar inmersos en otra situación Como la de marzo Que todo apunta a que es bastante previsible Que ocurra Bien Aquí os planteo Cuáles son Un poco Los objetivos del proyecto Evidentemente Estos objetivos Están alineados Con las estrategias De bioeconomía Y de economía circular Tanto de la Unión Europea Como del Estado español Y con el programa regional De bioeconomía de Castilla y León Y la estrategia regional de economía circular Que está pendiente de aprobación Pero ya está en sus últimas fases Vuestro que ha finalizado Los procesos de participación pública Estos objetivos son En primer lugar Fomentar la investigación Y el desarrollo tecnológico Tanto de las instituciones públicas Como privadas En estos ámbitos En segundo lugar Fomentar El conocimiento La sensibilización Y la promoción De lo que es la bioeconomía O la bioeconomía circular Y estas jornadas Contribuyen a ese objetivo De sensibilización En tercer lugar Desarrollar una oferta regional De productos y servicios De bioeconomía Y de economía circular En las actividades económicas relacionadas Y en cuarto lugar Fomentar la demanda Y el desarrollo de mercados A nivel Del territorio de cooperación En este caso En Castilla y León Relacionadas con Todo este tipo De bioproductos O biotecnologías Bueno Más adelante En la siguiente presentación Dolores Hidalgo Os va a hablar más Sobre el concepto De la bioeconomía Pero sí que quería Lanzar alguna O adelantar algunas ideas Poniendo en relación Lo que es la bioeconomía Con la economía circular Luego Sobre el marco Conceptual De ello Os hablaré también Como decía antes Dolores Hidalgo Pero en principio Hay que tener claro Que son conceptos Ligados a la sostenibilidad No es posible Alcanzar la sostenibilidad Si no alcanzamos Un modelo De economía circular Y una herramienta Fundamental Para conseguir este modelo De economía circular Es la bioeconomía En cuanto Obtenemos Productos Renovables Que se recuperan Y por lo tanto Hacen Que se cumpla Un principio básico De la economía circular Que es que se trata De una economía Regenerativa Regenerativa por diseño Y por lo tanto Cualquier Producto orgánico Vuelve al ciclo natural Como nutriente Y cualquier material Que se incorpora Al ciclo tecnológico Y que por lo tanto No es renovable Se mantiene Permanentemente O al menos El máximo de tiempo Posible En el ciclo económico Para no tener Que extraer Nuevas materias Primas Virgenes Esos son un poco Los principios básicos De lo que es La economía circular Y por lo tanto El papel de la bioeconomía En ese concepto De la economía circular Como un marco más amplio Que es el de la sostenibilidad Por lo tanto Hablamos De economía circular Y de bioeconomía Como conceptos Estrechamente Interrelacionados Y hablamos También De lo que Es la biomasa Y los bioproductos Como La base De la El planteamiento De la bioeconomía Después Como decía Vamos a Profundizar un poco Más en estas cuestiones En cuanto a las actuaciones Que se van a desarrollar En el marco Del proyecto INVEC Algunas de ellas Las están desarrollando En primer lugar Realizar una Caracterización Y un mapa De los recursos De bioeconomía Existentes En el territorio De cooperación Tanto en Castilla y León Como en el norte De Portugal Identificando Cuáles son Los agentes Que componen El ecosistema Real La actual O potencial De la bioeconomía En nuestro territorio Identificando En este ecosistema Tanto a los agentes Tecnológicos Como a empresas Que tienen potencial Para desarrollar La bioeconomía Porque gestionan Recursos Naturales Renovables Y por lo tanto En la identificación De estas empresas Con Actividades Ya desarrollando De bioeconomía O con potencial De bioeconomía Se realizará Una serie De visitas Personalizadas Tanto a las empresas Como a los agentes Algunas Ya se han realizado Para identificar Cuál es el potencial De sus recursos Y en base a todo ello Se elaborarán Planes De actuación Territoriales Para fomentar La bioeconomía En segundo lugar En la actividad De desarrollo De la oferta De productos Y servicios De economía Incluimos En primer lugar Unas jornadas Prácticas De sensibilización E información general Para visibilizar Qué es la bioeconomía Y qué se está haciendo Por diferentes empresas Como casos prácticos De aplicación De la bioeconomía Esto porque Hemos detestado Que existe Una gran confusión Entre Qué es la bioeconomía O los bioproductos Y qué es la economía circular La gente empieza a utilizar Estos conceptos Porque están de moda Porque empiezan a estar de moda Pero realmente Yo creo que En muchos casos Sin saber realmente Lo que implica Y cuál es el modelo Economía circular Se confunde Prácticamente Con muchas empresas Y hemos realizado Una encuesta sobre ello Con reciclaje Y no es Ni muchísimo menos eso O con gestión de los residuos Y no es ni muchísimo menos eso Y en el caso de la bioeconomía Pues a veces Se confunde también Directamente con el uso De los residuos Y está bien El aprovechamiento De los subproductos orgánicos Tienen un gran potencial De bioeconomía Pero no es solo eso Ni mucho menos Entonces creo que Es importante desarrollar Estas jornadas De sensibilización En información Para clarificar Estos conceptos Y orientar adecuadamente Las actuaciones De las empresas En segundo lugar Una vez superada Esta fase De información Y sensibilización Se realizarán ya Talleres formativos Específicos Con aquellas empresas Que ya Estén identificadas A través de un proceso De convocatoria pública Que se realizará Desde el Instituto De Competitividad Empresarial Para que participen De las distintas actividades Del proyecto Y se beneficien De los servicios gratuitos Que se van a prestar Y que son los que podéis ver A continuación Que serían Diagnósticos Individuales Unas auditorías Específicas Individuales Para un número limitado De empresas Y la elaboración De unos planes De actuación De implementación De la bioeconomía En estas empresas Estos dos servicios De diagnóstico Y de elaboración De un plan De implantación De la bioeconomía En la empresa Serán gratuitos Y por lo tanto Para poder acceder a ellos Será necesario Presentar una solicitud A través De las convocatorias Que se publicarán En la página web Del proyecto Y que coordinará El Instituto de Competitividad Empresarial Además de estas actuaciones Y una vez desarrollados Todos estos trabajos Se va a poner en marcha Un banco De proyectos Por un lado De proyectos Innovadores De innovación En empresas De asistentes Fundamentalmente Y por otro lado Proyectos que generen Nuevas actividades Productivas Este banco De proyectos Será parte O consecuencia Del trabajo Anterior Previo De selección De empresas A través de esos Diagnósticos Y esos planes De actuación Aquellas empresas En las que se vea Realmente Que el plan de actuación Tiene un potencial Importante Para el desarrollo De la bioeconomía Pues también Poderán recibir El apoyo De proyectos De innovación De desarrollo De proyectos De innovación O de nuevas actividades Productivas Se ayudará A estas empresas A redactar Estos proyectos A preparar Estos proyectos Y también Desde la perspectiva De creación De un banco De proyectos Pues se buscará Vías de financiación Para el desarrollo De los mismos Lo primero Es tener identificados Los proyectos Integrarlos En un banco Y después lanzarlos A los diferentes Convocatorias O instrumentos financieros Que puedan ser Más aptos Para esas actividades Para esos proyectos Y finalmente La última actividad Que se pondrá En marcha Es el fomento De la demanda Y el desarrollo De mercados A través de En primer lugar La elaboración De planes individuales De marketing digital También para un Número limitado De empresas Y después Mediante La identificación Esto ya sería Un trabajo específico O Una subárea De trabajo Dentro de lo que es El planteamiento Global del proyecto De bioeconomía Específico Para Subproductos Y materias primas Secundarias Por lo tanto Se va a realizar Un estudio De identificación De los principales Flujos De subproductos En la comunidad Autónoma Entendiéndolos Como subproductos De bioeconomía No todos los tipos De subproductos Y cómo Estos subproductos Se pueden utilizar Para otros procesos Industriales Identificaremos Cuáles son los principales Flujos Los que tienen Mayor potencial Económico Y fomentaremos El establecimiento De O identificaremos Áreas De simbiosis Industrial Entre empresas Que puedan intercambiar Estos subproductos Y además Apoyaremos El proceso Para La declaración Legal De subproductos Porque para poderse utilizar En otros procesos Los subproductos Tienen que tener Una declaración Como tal Tramitada Por el Ministerio De Transición Ecológica Nosotros Apoyaremos Identificaremos También Estos canales Para su tramitación Administrativa Y Finalmente Con todos Los Productos De bioeconomía Identificados En la región Se elaborará Un plan De comercialización Conjunto Para todas Las empresas Además De posicionar A Castilla y León Y del norte De Portugal Como Región de bioeconomía Con la creación De un foro internacional En el que puedan participar También regiones De otros países Que nos puedan aportar Sus experiencias Y que puedan también Enriquecerse De las nuestras Este es un poco El planteamiento General De actividades Del proyecto Os animo a que Podáis Seguir el proyecto En la página web Porque ahí se va a dar Toda la información De las diferentes actividades Y servicios A empresas Que se vayan poniendo en marcha Por supuesto también De esos talleres De formación Específicas Y De Las convocatorias Para Presentar Las muestras De interés Por parte de las empresas Para ser candidatas A estos servicios Gratuitos Que he mencionado Antes Así que Muchas gracias Por vuestra Atención Y Bueno Si os parece Pasamos A la siguiente ponencia Simplemente Recordar Que Podéis presentar Vuestros comentarios Y preguntas A través del chat De De esta sesión Y que Intentaremos Irla respondiendo Bien por el chat O en la parte final De debate del proyecto Pues De esta jornada También Podremos Podremos Debatir Sobre ellas Así que Por mi parte Nada más Y Gonzalo Si quieres Presentas La siguiente ponente Por favor Vale Jesús Muchas gracias Pues bueno A continuación Va Como comentó Jesús Nuestra compañera del CARTIPS Directora del área de Economía circular Dolores Hidalgo En la que realizará ahora Una introducción al concepto De bioeconomía Y sus oportunidades Para las empresas De nuestra región Dolores Te veo por ahí Sí, sí Estoy intentando compartir La pantalla A ver Gracias por la presentación Se ve perfectamente Me estoy viendo Vale, perfecto Pues Hola a todos Bienvenidos A esta nueva jornada Sobre bioeconomía circular En el marzo del proyecto INVE Yo os voy a dar Como bien ha dicho antes Jesús Pues un poco Las Pinceladas Sobre qué es esto De la bioeconomía circular Porque Nos movimos en un mundo Que cada vez Hay más palabras Más conceptos Aparecen nuevos Los danza la comisión Esto Desarrolla Baja a los países Empieza la gente a hablar de ello Y muchas veces Ya casi no sabes Ni de qué estás hablando Porque son tantos conceptos similares Que hay un poco de lío Entonces bueno Un poquito En la primera parte Vamos a hablar de eso Un poco para sentar las bases De qué es realmente La bioeconomía circular Y luego os presentaré Algunos Algunos Casos prácticos De De cosas que estamos haciendo nosotros En esta línea O cosas que conocemos Que son De interés Bien Entonces bueno Paso a la El concepto de la economía Es lo que veníamos a hablar Bueno pues todo Lo que os decía antes Tenemos Tenemos conceptos para todos Todo este tema De la bioeconomía circular Como la palabra Incluye la palabra economía Pues viene de ahí Es el origen La economía La economía entendido Pues como Siempre se había entendido Hasta ahora Que es la economía lineal Tú tienes unos productos Unas materias primas Las metes en un proceso Tienes unos productos Y bueno pues oye Que es en ese proceso Pues se generan una serie de residuos Que que se debe hacer No No pueden hacer por medio Y bueno pues esos residuos Tradicionalmente pues iban En el mejor de los casos Al mercedero Y digo en el mejor de los casos Entonces bueno Eh Luego estos residuos Bueno se empezaron a tratar En plantas de Centralizadas Pero sí que Sino unos residuos Que no tenían valor Pero que pasa Que este concepto De economía tradicional Pues que nos ha permitido Desarrollarnos Y avanzar Como sociedad Pues a día de hoy Pues hemos llegado A unos límites En que el concepto tradicional No se sostiene En nuestro planeta Como tal Y tenemos que cambiarlo Entonces no tenemos Recursos ilimitados Ni podemos generar Ilimitadamente Corrientes residuales Que tengamos que acumular En algún sitio Entonces tenemos que cambiar Pues pasamos Al concepto de economía circular En la que Bueno pues ahora Lo hemos oído mucho Pero en su momento Pues fue todo Una innovación Ese cambio de mentalidad En que Curvábamos la línea De la economía Y decíamos Si es que lo que sale Parte de lo que sale Tiene que volver a entrar Cerramos El círculo Para que Esto Se pueda mantener En el tiempo Y no estemos todos Abocados A fracasar Como planeta Entonces pues El concepto de economía circular Que luego Espiraremos un poquito Más en detalle Pues lo que te dice es Oye, es Intentar mantener Lo que metes Al ciclo productivo El máximo tiempo Posible dentro Ahora hay un concepto Nuevo También que se empieza A oír Que es el de la economía Espiral Y bueno Pues es que esto ya Es ritar el rizo Nunca mejor dicho Y bueno Y que se basa esto De la economía espiral O sea, os lo comento Simplemente para que os suene Porque sí que se oye En algunos círculos Y es realmente Que la economía circular La economía circular Siempre tiene alguna pérdida O sea, no podemos tener Un círculo completo Siempre hay alguna corriente Que en el camino se pierde Siempre pongo el mismo ejemplo Porque es muy visual El de los neumáticos Tú reciclas un neumático Pero durante su uso Se ha desgastado Ese desgaste Que no deja de ser material No lo recuperas más Eso es lo que se pierde Y es por lo que La economía espiral Considera que el círculo No es completo Sino que hay planetas En el medio Y luego llegamos A la bioeconomía La bioeconomía Que no es otra cosa Que es la economía Pero asignada A todo lo que es bio Todo lo que en su día Lo digo ahora En su día Tuvo vida O proviene de algo Que tuvo vida Eso es la economía Eso es lo bio Y eso es la economía Basada en lo bio La bioeconomía Y si evolucionamos Igual que se evolucionó De economía a economía circular Evolucionamos De bioeconomía A bioeconomía circular Lo que tenemos Es un proceso Económico Basado en conceptos bio Que cerramos el círculo Para aprovechar todo Al máximo posible Con un poquito más De definición formal Un poco más Para que quede claro Bueno pues aquí Es la definición De la Unión Europea Que da para economía circular Pues es el modelo de producción Y consumo que implica Compartir Alquilar Reutilizar Reparar Renovar Reciclar O sea Son conceptos nuevos O no tan nuevos Pero que ahora Los metemos Por ejemplo Lo de compartir Lo de Todos estamos acostumbrados A ver en las películas americanas Pues la típica sala En la que hay una lavadora En el sótano Y todos los vecinos Vienen a compartir Esa lavadora Ese modelo Nosotros Lo vemos raro Claro que tiene su lavadora Y lava su ropa Y no quiere ver los calcetines Del vecino de arriba En ningún momento Ese es un modelo Que bueno Ahora Dentro de este modelo De economía circular Que es oye O lo de compartir un coche Que es quizás Más novedoso Oye yo no uso un coche Más que Por las mañanas Que era el trabajo Y se acabó El resto del día Lo tengo aparcado Bueno pues a lo mejor Hay una posibilidad De que otro usuario Use ese vehículo Cuando lo necesite Si podéis Entonces optimizamos El uso de las cosas O alquilar En vez de De comprar Pues lo mismo O lo que conocemos Como servitización Que es básicamente eso Oye yo Esta lavadora No la compro Me la alquilas Al final El precio que voy a pagar Es el mismo Pero Durante todo este proceso Tengo un contrato Con la empresa Que me lo suministra Y ya se encarga De que esté siempre operativa Al 100% Y que cuando No la puedan arreglar más Me la cambio Entonces Es una especie de contrato Que lo que hace Ya se preocupará La empresa suministradora De que les haga retardo El proceso Y alargar La vida útil De ese producto Lo máximo posible Entonces son Formas de actuar Que nos cambian un poco El concepto habitual Que tenemos de economía Y que en la última instancia Vienen a promover Lo que aparece abajo En la diapositiva Que es mantener Lo que se dice antes Los productos Y los recursos Lo máximo posible En el ciclo productivo Generando los menores Recursos posibles También Generando los menores Residuos posibles Pero Y Recentrándonos En materiales Minerales Fósiles Y biomasa O sea, todo tipo Esta es la economía circular Ahí es un poco La diferencia que tenemos Con la bioeconomía Que veremos después Que se centra solo En la parte bio Pues la específico Dibujo de la economía circular Y frente a la economía lineal Que Bueno, ya nos la ponen Súper negra Negrísima Porque es De lo malo lo peor La economía lineal Bueno, tiene Sus puntos positivos Y sus puntos negativos Es verdad Que el concepto Ahora tenemos que cambiar La bioeconomía Pues como define La Unión Europea La bioeconomía Pues es La economía Un poco Lo que os he comentado antes Pero más Palabras Más bonitas La economía derivada De los recursos biológicos Renovables Y todos los procesos De conversión De esas materiales En flujos de valor añadidos En flujos de valor añadido Se quita Pienso Bioproductos La economía Que está la base De la vida Realmente Eso Entra en el proceso Bueno, pues los productos forestales Para la industria forestal Onde su creer su transformación El resto de productos Pues entran a la industria alimentaria Donde también tiene su transformación Y se genera pues una serie de corrientes Que veis a la derecha pues todas las posibilidades Muy importante también en este concepto de bioeconomía Que casi es como un sector independiente Que es el tema de los residuos orgánicos urbanos Tenemos que tener en cuenta Que realmente la basura que tiramos Es una mina En conjunto Tenemos Todo lo que no queremos Va ahí Y tiene una cantidad De productos valorizables Y de interés enorme Si nos centramos En la parte orgánica Tenemos los residuos orgánicos Que también Son una gran fuente De elementos de interés Entonces entraría como otro sector Entre comillas En el concepto de bioeconomía Y bueno, y podemos generar Los siguientes Los productos tradicionales Como es por ejemplo Pues oye Es la típica comida Obviamente Pero luego otros productos Que tienen un origen bio Pues productos químicos ¿Por qué no? Es que mi producto bio Tiene ese material Esa molécula Que a mí me va a interesar Para hacer un proceso productivo De una industria química Y generar un químico Y ese producto químico Lo he obtenido A partir de un producto natural A partir de un producto natural De otro producto químico O de elemento inerte Bueno, pues esto es la bioeconomía ¿Qué no es bioeconomía? Esto lo meto un poco como chiste Pero es que me ha surgido Además fue a raíz de estas jornadas Pues a mí me hizo la pregunta Y bueno, el modelo económico Que imita su naturaleza Bueno, pues eso no es bioeconomía Eso es otra cosa También es un modelo que existe Y que es intentar copiar la naturaleza En todas sus cualidades Que es muy positivo también Pero no es lo que conocemos Como bioeconomía Algunos parecerá de perogrullo Pero bueno, yo lo dejo ahí Porque si alguien puede surgir En este mundo de conceptos Diferentes que estamos manejando Le puede surgir la idea Relación entre la bioeconomía circular Y la economía circular Un poco para centrarnos Porque esto es complicadito De entender Porque hay varias tendencias Varios enfoques Y bueno, ahí los dejo Para que vosotros escogéis El que consideréis que Más se adapta a lo que creéis El que está a la izquierda Bueno, cuando se empezó a hablar De la economía circular La bioeconomía circular No existía como tal No existía ese concepto Existía lo que era la bioeconomía Y se consideraba Que la bioeconomía Era una parte De esa economía circular Esto fue allá por 2013 Que parece que hace Muchísimos años Muchísimo tiempo Pero es que fue ayer mismo O sea, de 2013 Ahora es lo que ha pasado Que es cuando se empezó a hablar De estos conceptos De economía circular Y ahora parece que La bioeconomía circular Ha estado en nuestra vida siempre Y que hemos nacido con él Pues no Nació en esta época Que es reciente en el tiempo Esta teoría Pues ha ido evolucionando Y hay algunas tendencias Que dicen que La bioeconomía circular Es la suma Y más De la economía circular Y la bioeconomía Más que ambas juntas ¿Veis ahí? Pues representado Representado Por un conjunto Una línea Negra Que es más grande Que la suma De los dos elementos Esto se supone Bueno, que entre ambas Bueno, la justificación Que se da Es que entre ambas Modelos económicos Es que una serie De sinergias Que eso hace que El resultado Sea más Que la suma De las partes Pero bueno Esta es una Una definición Un poco dura De explicar Y dura de entender Entonces bueno Solo es para los muy Muy amantes De la bioeconomía circular Los que consideran Este concepto Lo más afectado Es la definición Que os pongo a la izquierda En que se representa La bioeconomía circular Como la intersección Entre la bioeconomía Y la economía circular Por cierto Pues la economía circular Abarca actividades Abarca Que no Son bio Lógicamente Una fábrica de coches Poco bio Hay ahí A lo mejor Si utilizas aceite De origen bio Pero bueno Poco hay Una fábrica de coches Y esa economía circular Si tú lo que haces Es un modelo En el que Bueno pues intentas Aprovechar Las corrientes residuales Reutilizas Etc Puede ser Economía circular La bioeconomía Por ejemplo El desarrollo De nuevos microorganismos Yo estoy Hay mucha investigación Ahora Una nueva vacuna Es bioeconomía Esa nueva vacuna Es economía Porque cuando salga Pues imaginaos Ahora con la Con la del covid Los intereses que va a suponer Es economía pura y dura Y es vio Pero no estamos pensando No creo que estén Ahora precisamente Los desarrolladores De la vacuna Con el covid Pensando a ver Que genero menos residuos No es objetivo En estos momentos Entonces bueno Pues es bioeconomía Pero no es economía circular Realmente ¿Qué tenemos? La economía circular La intersección De esos dos sectores Cuando es economía circular Y además tenemos Tema bio Definición de la Unión Europea No se ha destrozado La cabeza pensándolo Aplicación del concepto De economía circular A recursos, productos Y materiales biológicos Claro Y conciso Y perfectamente Vale Os incluyo ahí Una definición De más reciente Bueno la de la Unión Europea En 2017 No es que sea muy vieja Pero una más reciente De unos autores Que se han dedicado En 2020 En 2020 Pues probablemente Van de confinamiento Estaban en casa aburridos Los hombres Bueno O las mujeres No sé si son hombres o mujeres Los autores Vamos a ver Analizar artículos Para ver Que enfoque se le da A la economía Que se dice Que es la bioeconomía circular En los diferentes artículos Que se han publicado Entonces lo que han hecho Es comprar esta información Y genera Pues una definición común Que es la que tenéis En la diapositiva Bueno Palabras muy bonitas Muy bombantes Pero al final Mete dos conceptos nuevos Que son los que me interesan El concepto de biorefinería Y el concepto de Procesos escascadas Que son los que relacionan Perfectamente Relacionan totalmente Con el concepto de Bioeconomía circular Un proceso de Valorización en cascada Pues Este es uno típico En el que tú tienes Un producto de biomasa En que Pues como una cascada Pues la propia Para valorizar Algo que va cayendo Y se va Aprovechando el material Entonces Tú tienes biomasa Pues Esa biomasa Voy a sacar unos principios Por ejemplo Una planta de la que pueda sacar Los extractos Que voy a utilizar En nutrición En farmacia Que son Bueno pues ese producto Tiene un valor añadido Al mercado enorme Muy poca material Vale mucho dinero Es mi objetivo fundamental Obviamente Eso es una pequeña parte De lo que se ha dado Me queda una cantidad Ahí de material enorme ¿Qué hago con él? ¿Va a ser un residuo? Hombre no Tiene una gran variedad De lo que me queda Como alimento O como pienso Pues el segundo uso Que le doy Pero me sigue sobrando Material ¿Qué hago? Bueno pues mira Todavía tiene validez Y puedo modificarlo Bien a ver sea Biológicamente O no biológicamente Y genera una serie de bioplásticos Que ya puedo utilizar También en industria Me sigue quedando Esto no se ha acabado nunca Me sigue quedando Una corriente Que yo no he tratado Bueno pues genero Productos químicos Y de combustibles Y ya lo defino Que no puedo hacer nada Y bueno pues energía y calor Bien por un proceso De indigencia de la anaerobia O bien directamente Pues una combustión Una filólicia Entonces ¿Qué pasa? Que la biomasa inicial que tenía Valorizado Ya he aprovechado Al cien por cien prácticamente Eso es un proceso encascada Y luego claro que Se está haciendo una jerarquía De usos En función En este caso pues por ejemplo Probablemente sea En función del valor económico Bueno pues este es un dibujo Que incluye ya A hablar de la bioeconomía circular Pues bueno pues este habla De los sectores primarios Que es lo que habíamos visto antes Y ya que incluye Como un apéndice Muy totalmente relacionado Con el concepto Lo que es la biorefinería Que es la producción De todos esos productos Productos Químicos Polímeros Productos farmacéuticos Nutracéuticos Etcétera etcétera A partir De elementos Originalmente Bio Oportunidades Bueno pues después esta introducción Un poco para aclarar conceptos Pues lo que os comenté antes Un poco Hablar de algunos casos Reales De De aplicación De la bioeconomía circular Esto es un caso específico Esto es un poco Teoría Pero es para que vierais La cantidad De opciones Que nos da la bioeconomía circular Hablamos de la industria forestal La industria forestal Bueno el típico Bueno Le preguntas a cualquier persona Y te dice Bueno pues el árbol Un árbol Que corto Y hago madera Pues se acabó Pues para madera O como madera Bien sea para hacer muebles O la quemo como leña Como se ha hecho tradicionalmente Pues este es el concepto Que se tenía antes De la industria forestal Antiguamente Realmente no había más Pero claro Tú entras en detalle Y ves las posibilidades Que nos da esta industria Claro Veis ahí un dibujo Con el árbolito Representado en el centro Bueno pues tenemos abajo Proceso mecánico Para hacer madera Bien Tableros La combustión para producción de energía Tradicional Pero luego tenemos otro Conjunto de opciones Totalmente Desarrolladas Para las que hay tecnología Y para las que están implementadas En las otras industrias Todo lo que se puede sacar De esa madera O de esa hidromasa Bien sea por desfibrilador Por pulpaje Por pirólisis Etcétera Etcétera Todas las opciones Pero es que no nos quedamos aquí Si cogemos Una de esas ramas Por ejemplo La gasificación En la que producimos Las de síntesis Llegamos a esto O sea Esa propia Esa pequeña rama Se desgrosa En todas estas otras opciones Mirar la cantidad de procesos Que hay ahí La cantidad de productos Que se pueden generar Entonces Esto es Lo que es La biorefinería Ir aprovechando Estamos relacionados Con el proceso en cascada Ir aprovechando Al máximo De todas las opciones Que nos da Un producto Que originalmente Pues en principio No se conocía En profundidades urbanas Esto simplemente A modo de ejemplo Sin entrar en detalle De los procesos Pues para ver las posibilidades Simplemente De un trozo de madera En la industria alimentaria Bueno pues la industria alimentaria Es el gran La gran fuente De ejemplos De 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 economía Bueno Conocemos La industria La leche El queso Y el alcohol Las corrientes secundarias Que no residuos Porque claro Tienen un valor Pues se genera Se utilizan para producir Ácidos orgánicos Y plásticos O Por ejemplo Industria del zumo Naranja, vino Aceitunas Pues se extraen De esas corrientes residuales Se extraen Productos de alto valor Todos hemos oído Por ejemplo Del vino Los polifenoles Y de lo que hace Será un residuo Pues ahora se hacen Unas cremas Con propiedades antioxidantes Que están teniendo Muy buena acogida Mira Eso es bioeconomía Estás valorizando Un residuo Que tenías antes O por ejemplo También Ahora se oye menos Pero hubo una época En que El Omega 3 El famoso Omega 3 Todo tenía que tener Omega 3 Hasta el agua Te la venían con Omega 3 Procedente De residuos De la industria de pescado Otro ejemplo De valorización Y de bioeconomía circular Un caso más puntual Pues por ejemplo Los proyectos Que estamos llevando nosotros A cabo Con una empresa De Valladolid Que se dedica Al procesado De frutas y verduras Bueno pues esta empresa Pues lo que hace Es cocer Frutas y verduras Y ahí lo que tiene Pues utiliza Muchísima agua Y ese agua Pues tiene que tratarla O sea Con un tratamiento convencional Normalmente un aerobio Que generas Una serie de fangos Bueno pues la empresa Y si Y si eso que tengo yo ahí Que no deja de ser un caldo Que si lo hiciera en casa Me lo bebía Pero ahora claro Lo tengo Miles de metros cúbicos Cada vez que hago con eso No encuentro O gente con tantas Es como para tomarse todo eso Bueno pues lo que voy a hacer Es en vez del proceso tradicional De con bacterias Que me crean un fango Que luego tengo que seguir tratando En un dicestor En aerobio Lo que fuera Voy a emplear unas micro ¿Verdad? Esas microalgas lo que van a hacer Pues oye Si yo les doy de comer Mi agua residual Que no deja de ser De donde viene Pues una agua con carbono Con una fuente de carbono Con nitrógeno y fósforo Y esas que es justo los elementos Que ese alga utiliza para crecer Yo ese alga La puedo separar Y que tengo Una fuente estupenda De proteína Bien sea para pienso O un elemento Que puede servir de fertilizante Se está hablando ahora Que se ha olvidado Del tema de eliminar Pesticidas De los fertilizantes Bueno pues hay ciertas algas Que tienen propiedades Pesticidas naturales ¿Eh? Agradecemos ese tema Que se está estudiando ya Aquí por ejemplo ves la plantita Que es una planta piloto No es industrial Pero bueno un poco Para que veáis El esquema Y arriba a la derecha Pues veis el producto final Que es este alga Que se ha extraído Que es lo que ha crecido En estas aquí En el exterior Y luego en unos reactores Que hay en el interior De estos contenedores Y el agua Sale bastante más Lo que la veis así Pero este agua Tiene un poco de color Porque viene de un proceso Recogido de remolacha En este caso Por eso ese color rojo Tan intenso Pero este agua A nivel de A nivel de Quitando ese poco de color Lo que es el componente De materia orgánica Nutrientes O nitrógeno Tiene condiciones de vertido Y aparte tengo estas Estas algas Que es lo que os he dicho antes Que es un elemento Pues que a nivel A nivel De mercado Pues tiene su demanda Otro caso Pues de una empresa sola Pues un conjunto de empresas Que se unen Para montar Una especie de De grupo En el que aprovechen Una de los residuos De las otras O junten Corrientes residuales Para favorecer Que sean procesadas Porque a lo mejor Yo tengo un poquito Pero tú tienes otro poquito Y ya las juntamos Y se pueden tratar Digamos pues Desde una forma Económicamente Más interesante Entonces bueno Pues por ejemplo Una industria de cerveza Que tenía una serie De biomasas Bagaje y levadura Principalmente Y una industria De aditivos De alimentarios Que tenía también biomasa Pues de los productos Que utilizaba Y productos cítricos Y se unieron Bueno para transformar Esas corrientes Y generar fibra Para la industria alimentaria O para la alimentación animal Bueno pues Una industria biotech Que les desarrolla Un proceso Específico Para sus biomasas De forma que se Se maximicen Los resultados Y la calidad De ese producto final Y se obtienen fibra También Por ejemplo Proteína A partir de la levadura Y en este proceso Bueno pues Se generan una serie De biosólidos Lo que hemos dicho Antes del proceso En cascada Yo tengo una corriente Que aprovecho Pero vuelve a tener Otra corriente Que es esto Que es lo que llamamos aquí Biosólidos Que puedo posprocesar Y como puedo posprocesar Esos biosólidos Pues debo dejar de ser elementos Que son útiles Pues por ejemplo Para la producción de bioplásticos Pues con esa misma industria biotech Que tenía antes O con otra Pues que Me desarrolla un proceso O que aplique un proceso Con microorganismos También Con cepas específicas Para generar esos bioplásticos O Otros procesos De cristalización Procesos Físico-químicos Completamente conocidos A nivel de industria Yo Esos nutrientes Que tienen Nitrógeno y el fósforo Pues genero Sales Y esas sales Resulta que Por las características Que tienen Son un elemento Perfecto Para entrar a formar Parte de un fertilizante Y ya tengo un fertilizante Con origen Bio Entonces Todo esto es darle vueltas Esto es un caso real ¿Eh? Los pongo ahí Mira en este caso Por ejemplo Esto que veis Hablaba antes De esas sales Pues una es la estruvita La estruvita Que es una sal Que consigue recuperar El nitrógeno y el fósforo De las corrientes residuales Y entonces pues es Aquí veis a la izquierda Pues una estruvita Obtenida de pulín El pulín Porque no tiene más materia orgánica Entonces sale un poco más oscura Y a la derecha Una de agua residual urbana Es un elemento Perfectamente válido Como fertilizante Entonces bueno Es una forma de valorizar mis aguas Otro caso Muy interesante En el que estamos participando Es bueno Esto es una empresa Este no es un caso español Es una empresa mexicana Con la que estamos trabajando Desde Cartil Y creo que hay que ponerlo aquí Porque me resulta muy muy interesante A nivel de Porque es bastante Es bastante transferible El caso A lo que podría darse en España Una gran empresa De 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 Tiene Cerdos Y en este caso También Vaca Pero bueno La vaca estaba Está pasando libre Entonces lo que recoge Son los pulines de los cerdos Esta empresa Pues forma parte de un grupo Y tienen también Bueno Tienen vacas Tienen leche Y procesan esa leche Si hacen quesos Pues tienen una corriente de lactosuero Bueno Pues esta empresa Lo que está haciendo ahora Antes Bueno Pues generaban biogas Con un tratamiento de gestión a la aerobia Ahora Bueno Han optimizado ese tratamiento de gestión a la aerobia Mezclando corrientes En este caso El pulino y el lactosuero Y ese biogas que obtenían Que es mezcla de metano y CO2 Pues con un proceso De upgrading De refinado de ese biogas Lo que hacen es Quitan el CO2 Y lo que obtienen es Una corriente de metano Prácticamente puro Que el licuado Es el constructivo ideal Para sus camiones Han adaptado los camiones que tienen A usar A usar el gas A usar el metano Desde el diésel tradicional Y ahora Con los residuos que generan En una de sus actividades Mueven Otra de sus actividades Porque esta empresa Tiene una Esta empresa tiene una flota Una flota de camiones Porque es también Tiene una empresa logística Este grupo de empresas Y entonces Estos camiones Se mueven A raíz Del metano generado De los estiércoles Que generan Otra de sus actividades Perfecto Ejemplo De bioeconomía circular En que Imaginaros el beneficio De esta empresa Cuando no tiene Cuando ¿Cómo le sale mover esos camiones? El beneficio económico Cuando Realmente no tienen que emplear Comprar gasol Entonces Es un caso Estupendo de éxito A nivel Medioambiental Pero también A nivel económico Que nos olvidemos Que para que esto tenga éxito Tienen que tener Intereses de punto de vista económico Y hablando de la bioeconomía En números Pasando del tema económico Bueno pues esto simplemente Es para que veáis El volumen de negocio La bioeconomía No es algo que hay Que no No, no A nivel europeo Son datos de 2017 Porque ya sabéis Que las estadísticas Van un poco Cuando se publican Pues son Hay que tomar un desfase Esto es lo más reciente Hay que encontrar Lo que supone 2,4 Trillones De euros De volumen de negocios De la bioeconomía En la Unión Europea Donde Si os dais cuentas La alimentación Es uno de los elementos Más importantes En la alimentación Esto es traducido En puestos de trabajo 18,5 millones En este caso Cambia un poco Y es la agricultura La que pasa A aportar más A este mundo Esto que es a nivel De la Unión Europea No he puesto el dato Pero España Está entre los cuatro Primeros países En bioeconomía En términos de bioeconomía Tanto en generación De empleos Como en En ingresos O sea Lo importante Que es para nuestro país Este El término Bioeconomía Oportunidades Bueno Pues un poco Se pueden derivar De lo que hemos visto Antes En estos ejemplos Que os he pasado Un poquito rápido Porque si no No puedo tirar hablando Toda la mañana Y después Nuevos mercados Clientes y segmentos Obviamente Si tú tienes un nuevo producto Tienes todo Un nuevo campo De posibilidades En tu negocio ¿Eh? Mayor competitividad Desde dos puntos de vista Estás valorizando Una corriente Que antes te costaba dinero Gestionar Y ahora Tienes ingreso Gracias a esa corriente Pensaba por ejemplo En la empresa De la empresa mexicana Con el biometano O la empresa de algas Perdón La empresa de Procesado de 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 verduras Que antes trataba sus aguas Y tenía que pagar Y ahora Tienes la posibilidad De tener un ingreso Con esas microalgas Y luego Y luego también Desde el punto de vista De la De la imagen De la empresa Bueno, hay empresas Pues Hagan lo que hagan Pues tienen una mala imagen Humanitar Aunque sean un ejemplo De sostenibilidad Pues la imagen Por las actividades Que tienen Pues hoy es Es lo que hagan Entonces bueno Pues también El trabajar en estas líneas Siempre ayuda A su imagen Al exterior A mejorarla Otros aspectos interesantes Para la bioeconomía Muy rápidamente El tema de estándares Esto lo he metido aquí Porque bueno Es un aspecto muy importante Porque claro Todos estamos acostumbrados A que el producto Que nos llega al supermercado Bueno pues Hay una serie de normas Una serie de procesos previos Que le dan Que nos dan una seguridad O sea Yo compro esto Porque me río De lo que lo vean consumir Y está en condiciones De que yo lo consuma Pues por eso Los estándares Son tan importantes Y en el caso De la Economía circular Pues como es un concepto Claro Hablábamos de Los primeros En 2013 Y nos parece ya que hace mucho Y es ahí mismo Pues imaginaos estos procesos De hacer estándares Que normalmente Son bastante laboriosos Se extienden en el tiempo Pues es que Desde que sale el producto Hasta que hay un estándar Que lo apoya En el mercado Pues pasa un tiempo Y entonces es un problema A veces Por ejemplo Hablamos del término Biodegradable Pues para cada empresa Biodegradable es una palabra Que es Es una palabra básica Es un fondo de armario Digiéramos Haciendo la similitud Para el caso de la bioeconomía Es un concepto Que se maneja mucho Pero el grado de biodegradabilidad Para mí es muy Biodegradable O poco biodegradable Depende del tipo de industria En la que yo esté Porque algo que para mí Es muy biodegradable Para este no le sirve Porque es muy poco Entonces no hay un estándar De biodegradabilidad Necesitamos un estándar Que defina Necesitamos por ejemplo Oímos todos Hay nuevas cepas De microorganismos Ahora con el tema De la genética Se ha avanzado mucho Entonces Necesitamos una regulación Hay nuevos microorganismos Yo no puedo comparar Sus procesos Si el microorganismo Que han utilizado No es el mismo Entonces necesitamos Estándares para eso Y los estándares además Pues lo que comentaba un poco antes Dan al consumidor final Que es al final El que va a adquirir ese producto Le dan confianza Hacen que se fíe de ese producto De ese producto Barreras Otro aspecto importante A considerar Sobre todo para las empresas Que están pensando En implantar estos Estos modelos De biodegradabilidad Bueno En algunos casos La falta de estándares Lógicamente El coste Necesito evaluar Oye A mí Yo no sé Bueno Yo puedo El tema de las microalgas Bueno Yo genero microalgas Ahora voy a ver Cuánto me cuesta a mí Tratar el agua Cuánto me cuesta Pues tener el microalga Y el ingreso En los mejores de los casos Pues eso es positivo Si el balance es positivo Pues adelante Si eso es negativo Pues oye Tengo esta posibilidad Pero a lo mejor no me interesa Porque económicamente No me sale rentable A no ser que luego me obliguen Claro Y entonces Y me pongan unas multas O me pongan tal Entonces empiezas a rentable Pero bueno Eso es un estudio Que hay que hacer en cada caso La tecnología Normalmente Si quieres meter un proceso nuevo O si quieres mejorar tus procesos Para aplicar el concepto De biología circular Probablemente necesites Nueva tecnología Nuevos equipos Que supone una inversión Pues hombre Pues supone una barrera No siempre es el momento ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevamos en crisis? Llevamos Yo creo que ya Llevamos en crisis Prácticamente la mitad De nuestra vida Es que Nunca es el momento La percepción del consumidor También puede ser una barrera Hay gente que dice Bueno, es que esto viene de residuos Que asco Sin entrar en más detalles Pero pues ahí hay Hay una Un alablo muy importante De De enseñanza Y de De formación A la gente en general Para hacer este tipo de productos Y luego las barreras legislativas Que muchas veces Pues pasa como Con los estándares Que va más de prisa El desarrollo tecnológico Que la normativa Entonces bueno Lo que os hablaba antes De la estruvita La estruvita Es un producto Que Que es totalmente Válido a nivel De efectivizante Pero todavía A día de hoy es un residuo En poco tiempo Porque ya está en la ley Está la normativa Está incluido Falta la aprobación final En nada Será un producto Totalmente válido Pero a día de hoy Y desde hace unos años Porque este proceso es largo Pues es un residuo Riegos Riesgos Perdón Riesgos Pues bueno Pues también tiene La economía circular También tiene riesgos asociados Todos hemos oído El tema de La sustitución Del uso de las tierras ¿Eh? Cuando en algunas zonas De África Y de Latinoamérica Sobre todo Se ha oído Deja de producir alimentos Para producir estos biocombustibles Estos biomateriales O estos biomateriales Que tienen mayor interés económico Bueno, pues esto ¿Cómo se evita? Pues con una política activa ¿Eh? Políticas activas para mitigar este riesgo Eso no está bien Entonces no se pueda No se debe permitir hacerlo Otro tema Por ejemplo Lo que también comentamos antes El uso de elementos Cultivos Por ejemplo Genéticamente modificados Pues hay mucha controversia No dejan de tener sus riesgos Otra vez Eso necesita Muchos controles Y unas políticas activas Que eviten Que lleguen al mercado Productos Que no Sobre los que no hay Un 100% De seguridad De que ese producto Es 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 O por ejemplo Otro riesgo Es decir Bueno, pues oye Yo tengo una empresa Pues en vez de preocuparme Como voy a utilizar biocombustibles Pues en vez de preocuparme De optimizar el consumo energético De mis instalaciones Pues digo, bueno Pues ya cumplo con el medio ambiente Y Me paso del 10 al biodiesel Y ya está No me preocupo más Lo que cumple Primero Optimiza Reduce esos consumos al máximo Porque quieras que no Tú utilizas biodiesel Utilizas biometano Lo estás utilizando Estás volviendo a emitir CO2 a la atmósfera Cuanto menos emitas Aunque ese CO2 venga Que lo he cogido antes de la atmósfera Pero si el computo final En vez de ser cero Es favorable A que emites menos De lo que has recogido Pues mejor que mejor Entonces son riesgos Que hay que valorar Tema ético de la bioeconomía Bueno, porque la bioeconomía A priori Ésticamente está favorecida Por lo que se pretende La bioeconomía circular Por lo que se pretende hacer Pero bueno Bueno, siempre hay peligros Que vienen normalmente De que hacemos un mal uso De algo que a priori es bueno Entonces bueno La bioeconomía en sí Por lo que propone Que el avance en paralelo De la sostenibilidad Y de la tecnología Y de la ciencia En un equilibrio Entonces bueno Lo vi Es positivo Con lo cual éticamente Se vería favorecida Frente a la economía A la economía A la economía A la economía circular Frente a la no circular Que pueden tener Otros intereses Y simplemente ya para terminar Pues como conclusión Esta miñeta Que perfectamente refleja Lo que estamos viviendo Y bueno Comentar simplemente Que la implantación De modelos De bioeconomía circular Es posible En nuestra región Por ejemplo Pues totalmente De aportar a la cantidad De industria bio Que tenemos Tenemos tecnología Tenemos las materias primas Podemos hacerlo Entonces Está en nuestra mano Pues que esto Se lleve a cabo Ya os dejo Con esto Bueno Simplemente Cualquier duda Que tengáis Aquí os dejo Mi correo de contacto Y luego Más información del proyecto En rojo Para que lo veáis bien Es la página web Del proyecto INVER Que se necesitan Estas actividades Y en el que Se va a profundizar más Sobre la aplicación De modelos De bioeconomía circular Específicamente En nuestra Y nada más Muchas gracias Por vuestra atención Bueno Dolores Muchas gracias Por realizarnos Esta presentación Y bueno Darnos a A ver Que hay Muchas oportunidades En el sector De la bioeconomía Para nuestra región Tienes una pregunta En el chat No sé si la quieres responder Ahora por aquí Que si hay algún tipo De certificación Parecida a la ISO 14001 Para bioeconomía O economía circular Yo creo que Algo comentaste Sí Esa Yo no sé si está Porque esa Jesús Hemos llegado Una otra jornada Que nos hicieron Una pregunta similar Si está Jesús No creo que no está Que se tenía que marchar No está No está No está Bueno es que Esta pregunta Nos la hicieron En otra jornada Y contestó él Porque la tiene La tiene estudiada La tiene estudiada No como tal O sea no como tal Resumiendo Sí que se está trabajando En 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 ello O sea Hay comités Que están Que están Trabajando En esta línea Pero a día de hoy Es parte de esto Que os comentaba antes De los estándares Esto sería un estándar Se está trabajando Hay comités Que están Viendo diferentes aspectos Pero a día de hoy No No hay Resumidamente Lo que comentó Jesús La otra vez Que dio una explicación Mucho más detallada Porque estaba Trabajando en ello Y tenía Y tenía información Más de base De otras formas Se lo comento a él también Y si os interesa Pues se puede dar Específicamente Respuesta por escrito A información Que se comparta De la jornada Para que lo tengáis Un poco más Más elaborado Vale perfecto Yo creo que Que ha quedado Respondida Y a continuación Damos paso a Fernando Alonso Que es delegado territorial Del ICE En Zamora Y bueno Nos va a hablar un poco De los instrumentos De financiación Que tiene el ICE Y que pueden ser aplicables A bioeconomía Así que Fernando Te veo por ahí Si quieres Si me oís Buenos días Buenos días Gonzalo Buenos días a todos Escúchame perfectamente Bueno Pues es un placer Estar aquí con vosotros Con algunos una vez más Porque ya llevamos Varias corridas Toreadas De este asunto Y bueno Con 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 las empresas De mi provincia Especialmente Como decía Gonzalo Yo me llamo Fernando Alonso Algunos me conocéis Soy el director territorial Del ICE Del Instituto Para la Competitividad Empresarial De Castilla y León En la provincia De Zamora El ICE Es un organismo especializado De la Junta de Castilla y León Que tiene Su núcleo de competencias En la promoción económica De acuerdo Con lo cual En principio Las líneas Públicas De apoyo De promoción A la economía A los sectores económicos En general Son competencias nuestras Excepto En determinados ámbitos O matices Que son muy Relevantes En el tema de la bioeconomía Y que pasaré a comentar ahora Voy a intentar Compartir una Pequeña presentación Con vosotros Vamos a ver qué tal Se ve bien Sí, se ve perfectamente Vale Entonces vamos a hablar De qué puede hacer El Instituto De Competitividad Empresarial La Junta de Castilla y León A través del ICE Para ayudar A empresas Del sector de la bioeconomía Y bioeconomía circular Muy específicamente Sobre todo En el ámbito de la financiación Vamos a hablar De herramientas Instrumentos O servicios financieros Básicamente Nosotros podemos ayudar A este sector Igual que ayudamos A todos los sectores Pero específicamente A este sector En dos ámbitos Número uno Proporcionar Asesoramiento financiero Y ayuda En la búsqueda De recursos financieros Número dos Número dos Proporcionar Para que puedan Para que puedan encontrar Para que puedan encontrar Los recursos financieros Que necesitan Para poner en marcha Sus proyectos Básicamente Básicamente Técnico Analizar Y otra serie Básicamente Donde se puede llamar Nosotros Hacemos esa búsqueda O hacemos Esa exploración Ayudando a nuestro cliente A que encuentre Esas posibilidades ¿Vale? En definitiva El apoyo financiero Que puede ser público O privado Entonces son Una serie de ejemplos De nuevo De 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 esos Herramientas O instrumentos De apoyo Pero En la lanzada financiera No solo estamos Nosotros Y Y La persona O empresa Que nos plantea un proyecto Sino que también están Las entidades financieras Hemos querido implicar A las entidades financieras En este proyecto En este servicio Que prestamos ¿Cómo la implicamos? Bueno, hay una serie Entidades financieras Bastantes Que tienen firmado Un convenio con nosotros De manera Que desde el momento En que nosotros estimamos Que una operación O un proyecto Es viable Y requiere financiación De una Entidad financiera Lo que hacemos Es lanzarle el proyecto A las entidades financieras Para que nos Respondan En definitiva Hacemos una especie Entre comillas Para que todas Aquellas entidades financieras Que vean interesante El proyecto Y quieran Apuntarse a financiarlo Puedan responder En un plazo determinado Una vez Recibidas Esas ofertas financieras Nosotros ayudamos A nuestro cliente A decidirse En definitiva Pretendemos Un servicio De asesoramiento Financiero De acompañamiento Y ahora Vamos a hablar Del segundo gran grupo De apoyos financieros Es que nosotros Podemos prestar A proyectos de economía Pero específicamente De economía Que son las ayudas O las subvenciones ¿No? Aquí quiero aclarar una cosa Que es muy importante Jesús Si lo recordáis Seguro que lo recordaréis Hace un rato Nos habló De los seis grandes Subseptores Que podría entenderse Que componen El gran sector De la bioeconomía De esos seis subseptores Hablábamos de agricultura Ganadería Pesca Silvicultura Industria alimentaria Industria de valorización De residuos Para producción de energía Etcétera De todos esos subseptores El único sector En el que nosotros Podemos apoyar proyectos De inversión productiva Es el sector De la biotecnología En definitiva Si la empresa Se dirige a nosotros Diciendo Tengo que invertir En una serie De instalaciones Inmuebles Equipos Maquinaria Y demás Me podéis proporcionar una ayuda Nosotros Si es una empresa Del sector de la biotecnología Probablemente a través De estas líneas Que tenemos aquí En la columna Que llamamos Proyectos de inversión Si podemos ayudarle Pero si es una empresa Que pertenece a cualquiera De los otros subseptores No porque son sectores De actividad Que nosotros No tenemos competencia Para promover La competencia Para promoverlos En ese caso Es de nuestros colegas De la Consejería de Agricultura De Ganadería Y en la Consejería de Agricultura De Ganadería Existen también herramientas O financiación Para inversiones En esos De acuerdo Ahora bien Si lo que La empresa Del sector de la bioeconomía Nos propone Es un proyecto de innovación Un proyecto de I más D O cualquier otro proyecto Relacionado con la innovación Transferencia de conocimiento Y demás Si podemos ayudar Ahí no tenemos un problema De sector No tenemos un problema De competencias Sino que las ayudas A la innovación A la investigación Desarrollo Y innovación tecnológica Podemos entrar En todos los sectores Dicho de otra manera Si una empresa De bioeconomía Sea el sector que sea Agricola, ganadero, forestal Industria alimentaria Aprovechamiento De sus productos Residuos y demás Nos plantea un proyecto De desarrollo De un nuevo producto De un nuevo proceso Si puede acceder A nuestras ayudas Y como estas son Las que sí que Son directamente accesibles Para las empresas De sector de la bioeconomía Voy a pararme Un rato A comentar En qué consiste La línea fundamental De entre este grupo Este ámbito de líneas Que es la línea de apoyo A los proyectos de I más D Nosotros a través de esta línea Lo que queremos es Fomentar El desarrollo De ese tipo de proyectos Dentro de las empresas Y compartir Desde el punto de vista económico El riesgo Que esos proyectos tienen Que suele ser Medio o elevado Con las empresas Admitimos A empresas Prácticamente De todos los sectores Y de todos los tamaños Hasta Empresas que tengan Mil trabajadores A partir de ahí Las empresas Muy grandes Digamos Pues ya no pueden acceder A este tipo de ayudas Aunque sí puedan acceder Algunas otras Que tenemos planteadas En cuanto Al ámbito temático De los proyectos A los Aquí hablan de sectores Pero realmente Sería más correcto hablar Del ámbito temático De los proyectos Aquí sí que quiero hacer Una precisión importante Como veis En esta parte De la presentación Dice todos los sectores Pertenecientes a la RIS 3 La RIS 3 La RIS 3 La RIS es la estrategia La estrategia regional Especialización Inteligente Que Determina esa estrategia Que se hace en cada región De la Unión Europea Determina A qué tipo de Sectores O ámbitos de actuación Deben ser los Prevalentes O los Prioritariamente Apoyados Para conseguir Esa especialización Inteligente Que pretende La estrategia Pues bien El ámbito De las tecnologías Renovables Está dentro De los Ámbitos de actuación De la RIS 3 Por lo tanto Cualquier proyecto Relacionado con bioeconomía Circular Específicamente Va a estar Incluido Y por lo tanto Será subvencionable Pero no sólo eso Sino que El sector Aquí no lo pone Porque esta es una presentación General Pero el sector De la bioeconomía Circular Cumpliría No sólo los requisitos Para poder recibir subvenciones Sino también El requisito Para poder recibir Un suplemento De subvención Es decir Nuestra propia convocatoria En el ámbito De las tecnologías Renovables Establece un suplemento De subvención Del 5% O dicho de otra manera Un proyecto de innovación Que venga del ámbito De la bioeconomía Circular Específicamente Va a recibir Un 5% Más de subvención Que proyectos Que aun cumpliendo Los requisitos Vengan de otros ámbitos De la economía Se pueden financiar A través O subvencionar A través de esta línea Tanto proyectos De investigación Industrial Como de desarrollo Individual Individuales O en colaboración ¿Qué rango De proyectos Admitimos? Digamos que son De proyectos De tamaño medio Que sean Que tengan un gasto No superior a 700.000 euros Si es en colaboración Pueden llegar A un millón de euros ¿Por qué hemos establecido Esta frontera? Pues porque Esta es la frontera A partir de la cual Empieza a trabajar El CEDETI El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial De la Administración General Del Estado Y nosotros Y ellos entendemos Que conviene Optimizar los recursos Y por lo tanto Nosotros Nos especializamos En tramos Rangos de proyectos En los que ellos No trabajan Y les dejamos a ellos Los proyectos Más grandes ¿Qué tipo de costes Son subvencionables En estos proyectos? Gastos de personal De la empresa Que dedique tiempo De trabajo Al desarrollo Que se pretende Los gastos De colaboraciones externas Que son necesarias Para intentar llevar A buen puerto El proyecto De desarrollo tecnológico De investigación industrial Y también Los consumos De materias primas Necesarios Para normalmente Ensayos Y pruebas Que precisamos hacer Para desarrollar O realizar El desarrollo Que pretendemos La cuantía De la ayuda Es relativamente Perdón Le he dado al scroll Sin creer Es relativamente Alta En aquellos proyectos Digamos Con menos riesgo técnico Del mercado Que son los proyectos Desarrollo experimental La ayuda Oscila entre el 25 Y el 45% Depende de las bondades Del proyecto Repito Los proyectos Del ámbito De las tecnologías renovables Es decir Todos los proyectos De economía circular Tienen una valoración De un 5% A mayores De lo que sería Un proyecto normal Los proyectos Más lejanos del mercado Con más riesgo técnico Que son los proyectos De investigación industrial Tienen una subvención Lógicamente más alta Nosotros en ese caso Compartimos una parte Más alta del riesgo Entre el 50 y el 70% Del coste total Del proyecto Y además En el caso de que Los proyectos sean en colaboración Digamos que los límites De valoración Se aumentan en 15 puntos Vemos que hay ahí Una serie de suplementos Ahí no está comentado Específicamente El que he dicho Pero está en la convocatoria El que he dicho Todos los proyectos Repito Por tercera vez Que tengan relación Con tecnologías renovables Reciben un suplemento De subvención De un 5% Si somos una empresa Que es todavía Más ambiciosa Y no quiere desarrollar Solo un proyecto Sino varios proyectos Con un coste Que Igual o supera Los 2 millones de euros Tenemos otra convocatoria Que es la de planes estratégicos De I más D En la que el contenido Básicamente es el mismo Pero lo que solucionamos son O proyectos más grandes O sobre todo Conjuntos de proyectos Que tengan Un gasto previsto Más Más Básicamente Esta es la línea fundamental Y es la línea Que yo quería comentar También hay otras líneas Que merece la pena comentar En el ámbito De la innovación tecnológica Para Y que pueden resultar Interesantes Para empresas Del sector de la bioeconomía Y es muy específicamente También de la bioeconomía Circular Esta línea No quería dejar de hablar de ella La de transferencia De conocimiento ¿Por qué? Porque mediante esta línea Lo que pretendemos Es que Aquellos conocimientos Que se han desarrollado En universidades Y organismos públicos De investigación Organismos sin ánimo de lucro Puedan ser transferidos A las empresas Y utilizados en las empresas Que al fin y al cabo Es la finalidad Que da Digamos Que da sentido A toda la actividad De investigación Que puedan realizar Dichos organismos Cualquier empresa Entonces del sector De la bioeconomía O bioeconomía circular Que pretenda Incorporar Conocimientos Desarrollados En estos organismos De investigación Y que les suponga Un coste Pues nosotros Podemos Subvencionar Hasta un 50% De dichos costes Siempre con un Con un tope De 10.000 euros O 20.000 euros En alguno De En alguno de De los casos Yo no quería extenderme más Aquí En la presentación La Fundación Patrimonio Y Los organizadores De esta De esta jornada Disponen de esta presentación Y por supuesto Se la pueden Enviar A cualquiera De las Empresas o personas interesadas Pues tenemos un resumen De todas Nuestras líneas No solo de las que yo he comentado Sino también de las que Del resto De nuestra De nuestra oferta Y bueno Aquí tenemos la posibilidad De Esta es la posibilidad De contactar con Bueno Sobre todo De enterarse de más cosas De las que He contado yo Y a través de nuestra Página web O de nuestra Actividad en redes sociales Yo por supuesto Voy a permanecer Hasta el final de la jornada Si cualquiera de ustedes Quiere realizar Una Una pregunta Será Bienvenido Y bueno Dejo paso Al resto de la jornada Bueno Fernando Muchas gracias por Por contarnos Todos los instrumentos De financiación Que tenéis en el ICE Y que bueno Son aplicables En su totalidad Casi a A la Bioeconomía Circular Y a continuación Vamos con Las buenas prácticas En empresas Innovaciones En procesos Y prestación De servicios Que tenemos En materia De bioeconomía En empresas De la zona A continuación Va a hablar Filip Febre Que es director General de Pack Benefit Que es una empresa Dedicada Al embalaje sostenible Veo que Estás conectado Filip No sé si Me escuchas Y Aquí estoy Buenas Filip Que tal Hola Buenos días A todos Pues te doy paso Para que realices La presentación Bueno Simplemente Yo quiero aprovechar El foro Y bueno Agradecer mucho A los organizadores La invitación A poder Compartir Lo que Lo que ha hecho Pack Benefit Y lo que Y lo que quiere Hacer en un futuro Bueno Somos una empresa Que fabricamos Envases Ecológicos Envases sostenibles Para el uso alimentario Fue Esta empresa Fue creada en el 2013 Y hemos invertido Casi 24 millones de euros Para desarrollar Tanto un producto Como Como la tecnología Necesaria Para Para poder Para poder Para poder Fabricarlos Y bueno En los últimos años Pues el crecimiento Está siendo absolutamente Espectacular Por dos razones Porque el producto Y la tecnología La hemos puesto Fina Y perfectamente Orientada Para lo que el mercado Está pidiendo Y por otro lado Porque el mercado También estamos notando Que está tirando De este tipo De productos Desafortunadamente El interés De este tipo De productos De envases Ecológicos No son tanto En el sur de Europa Sino más bien En el norte de Europa Por un tema Por un tema de convencimiento Seguramente ecológico Y como yo suelo decir Nos llevan Una generación De ventaja O sea Lo que nosotros Estamos viendo Con nuestros hijos Es la cultura Que está presente En la gente De nuestra edad De nuestra generación En los países Del norte de Europa Donde la concienciación Es mucho más elevada Es un recorrido En el cual Yo creo que Es indiscutible Cada vez estamos viendo Más envases Que sean O más fácilmente Reciclables O más fácil Que tenga Un fin de vida Más Más positivo Para el medio ambiente Como puede ser Las distintas Alternativas De biodegradabilidad Incluida la compostabilidad Donde precisamente Está Pack Benefit Nosotros estamos Estamos muy contentos Con este desarrollo De mercado Estamos viendo Que hemos sido Una cabeza tractora En un cambio En la industria Del envase Del envase De alimentos Y nos hemos Focalizado Desde un principio En tres segmentos Fundamentales El primero Las empresas De catering En España Podríamos hablar De Sodexo O podríamos hablar De Serunión Compass Por otro lado Estamos también Focalizados En empresas De Agroalimentarias Como podría Poder Por poner Ejemplo Coren O Campofrío Bueno Pues Han utilizado Envases nuestros Para distribuir Sus elementos Sus alimentos Y por último Estamos ya También De la mano De los agroalimentarios En la cadena De distribución Para productos Frescos Nuestros productos Hoy por hoy Están Están presentes En muchas cadenas De distribución Fundamentalmente Por ejemplo El corte inglés Y bueno Vuelvo a decir Que desafortunadamente En España No están No se está Fomentando Ni por la parte De los consumidores Ni probablemente Aún Con la fuerza Necesaria Por los reguladores Este cambio Este cambio De hábitos De consumo A elementos Más sostenibles O más ecológicos Nuestro producto Que es Bueno Nosotros Hemos desarrollado Una bandeja Que se fabrica Con celulosas Vegetales Es la fibra muscular De las plantas Al cual La aplicamos Un recubrimiento Superficial Que permite Extender La vida útil De aquello Que se envasa Más allá De lo que podría Ser En un plato De papel O de cartón Estamos Dando Unas Unas vidas útiles Mucho más Prolongadas Y muy cercana A Bueno A materiales Alternativos Todo esto Pues eso Nos ha Nos ha hecho Que tener Un éxito Muy importante Tenemos Tenemos una Pequeña Planta Al sur De Valladolid En la cual En estas Últimas semanas Hemos Conseguido La saturación De capacidad Es decir Que tenemos Los pedidos Por encima De nuestra capacidad Productiva Eso nos pasó También En los meses En los primeros meses Del año Hubo este Fatal parón Del mercado Que nos sirvió Para coger Un poquito De aire Y retocar Algunas líneas De nuestra Fábrica Para hacerlas Aún más eficientes Y volvemos A estar En una situación Con el mercado De momento Activo En el cual Estamos volviendo A ver Un tirón importante Y la fábrica Que tenemos Aquí en España Se nos queda corta Hemos iniciado La apertura De un nuevo Centro productivo El proyecto Empezó Cuando empezamos A rozar Esos límites De capacidad Máxima Y bueno Afortunadamente Hemos despertado Intereses De inversores Privados Que bueno Que están Apostando Por Pack Benefit Y sus productos Como una Marca clara De lo que El mercado De los envases Están pidiendo Y bueno Estamos En los próximos meses Empezando Un proyecto De apertura De un nuevo Centro productivo Triplicando La capacidad Actual En el norte De Europa Donde Está nuestro Mercado Más Más cautivo Si queréis O que tenga Más apetito Por este tipo De soluciones Yo poco más Quería comentar No sé Si queréis Que hagamos Una ronda De preguntas Que queréis Conocer algo O nuestro Punto De vista Respecto Hasta la evolución De la economía Circular Que estamos Viendo En el mercado Estoy abierto A que me podáis Preguntar Lo que vosotros Consideréis Buenas Filipe Bueno yo Tenía Una pregunta Y es ¿Cómo Crees Que Esta Situación Ahora Del coronavirus Ha afectado Al mundo Del plástico Porque siempre Sí que Estaba mal visto Y Todo el mundo Estaba como Puesto en el punto De mira ¿Crees Que ha cambiado Un poco La mentalidad Volviendo Otra vez A los productos De usar Y tirar O ¿Cuál es tu punto De vista En este Punto? A ver Primero De decir Que el plástico Es un material Maravilloso Del cual Nos tendríamos Que acostumbrar A vivir con ello Porque es Irreemplazable En la mayoría De sus casos El problema El problema No es El plástico El problema Es Que las cadenas De recogida De los residuos Entre ellos El plástico Como puede ser El vidrio O como puede ser El aluminio Pues no han sido Desarrolladas O nosotros No nos hemos Concienciado Suficiente Para poder Hacer Esa Circularidad ¿No? El plástico Es Como he dicho Es irreemplazable Si bien es cierto Y justamente Se les ha acusado A los envases Plásticos De ser Los culpables De la muerte De Kennedy Prácticamente Y bueno Se les ha Se les ha Achacado Ciertos Ciertos Aspectos De la contaminación Marina Por ejemplo Que vuelvo a decir No es el plástico Somos nosotros Los humanos Los que no hacemos Uso correcto Del fin Del fin de vida Del producto Y después Bueno Pues una serie De elementos Que se les achacó También al plástico Sustancias Potencialmente Peligrosas Para la salud Humana Como Ciertos Disruptores Endocrinos O disruptores Nerviosos Que Precisamente Yo creo Que ese ha sido El cambio O la raíz Del cambio En muchas De las regiones Que estamos viviendo En Europa Especialmente En Francia Que fue El pionero En establecer Una ley Llamémosle Antiplástico Vuelvo a decir Muy desafortunado Pero más orientado A la salud Y a la seguridad Alimentaria Que al componente De sostenibilidad O ecología Esto se desarrolló Después Posteriormente En la SUP La Single Use Plastic La directiva De envases Plásticos Monouso Olvidándose De la Componente De seguridad Alimentaria Y enfocándose En En el entorno Marino Vuelvo a decir Si Si leéis Ese texto Tenéis la oportunidad De leer ese texto En ningún Se habla del Elemento Marino En el primer Parfo En la introducción Y no se vuelve A tocar Teniendo en cuenta Que Europa Es responsable De menos del 1% De la contaminación Marina Por Por residuos Bueno Europa siempre ha sido Un continente Muy concienciado Con El bienestar Y Pionero En muchos De estos movimientos Pero bueno Se está Se está Utilizando Primero Una ley Francesa Que se fundamentaba En la seguridad Alimentaria Después se habló De la seguridad Marina Y se aplican Ahora Tasas Y Prohibiciones Al plástico Por razones En las cuales No están Perfectamente Fundamentadas Yendo más A tu pregunta Concretamente Estamos viendo Un cambio De tendencia Muy diferente De país En país Muy diferente Eso he dicho Que nosotros Estamos teniendo Un éxito Muy importante En el norte Europa Cuanto más al norte Te vayas Más concienciación Hay Y en el sur De Europa Digamos que somos Ecológicos Cuando nos lo imponen Los que Vivís En ciudades Grandes Pues están Empezando a limitar La entrada A las almendras Centrales De las ciudades Si no tienes Una pegatina Eco O una pegatina Cero Cuando eso Ya te incomoda Te planteas Un coche Eco O un coche Cero Si no llega A ser por eso Sabiendo que el coche Y el híbrido O el eléctrico Es algo más Algo más caro Por lo menos Adquisición No sé De mantenimiento De adquisición Pues directamente La ecología Pasa A un segundo plano En el norte Europa Esto no sucede Y esto Lo puedo extrapolar A cualquier Ámbito de nuestra vida La ecología Nos viene muy bien Cuando nos resulta Económico Entonces bueno Yo creo que Para fomentar Ese cambio Podemos hacer dos cosas Esperar Hasta que las mentalidades Cambien Yo creo que ahora Prácticamente a ninguno Se nos ocurre Tirar una pila Una batería A la basura Común Al residuo Urbano Y estamos buscando Continuamente Pues las papeleras De recuperación De baterías Igual que tampoco Se nos ocurría Ir en moto Sin casco Bueno Las baterías Es por un tema Ya de concienciación El casco Es un tema Ya de cultura Entonces Esos son los dos ámbitos O bien esperamos A que cambie la cultura Y nos volvamos Más ecológicos Porque ha pasado Esa generación O nos lo imponen Y nos lo imponen A través de Impuestos A través de Prohibiciones A través de Ciertas regulaciones Para Fomentar un poquito O acelerar un poquito Más el cambio El coronavirus En sí Pues mira Igual que ahora Estamos teniendo Esta reunión Por Zoom Evidentemente Ha acelerado Muchos cambios No veo tanto Un cambio En el hábito De utilización De los envases Como tal Si bien es cierto Todas las empresas Que Todas las empresas Que han sufrido Algo Cualquier De alguna manera O de otra O porque evidentemente Han tenido un frenazo En sus desarrollos comerciales O por lo contrario Porque se han visto Muy beneficiados Por esta situación Como pueden ser Los fabricantes De EPIS Este Este Esta disrupción A la normalidad Lo que ha hecho es Historias Y pruebas Y experimentos Cero Me concentro En lo que sé hacer Y como lo sé hacer Si estoy usando Envases plásticos Seguiré usando Envases plásticos Si estoy usando Envases de vidrio Seguiré usando Envases de vidrio Y si ya pasé A los envases Derivados de la celulosa Seguiré haciéndolo Lo que no voy a hacer Es experimentar En estos momentos Tan volátiles Y eso es lo que estamos viendo Hola Filipe Soy Jesús Díe De Fundación Patrimonio Natural De Castilla y León Hola Jesús Un par de correos Esta semana Que te he pedido Algunas cosas De buenas prácticas Porque queremos Dar visibilidad A lo que Estáis haciendo Empresas De Castilla y León A través de un marketplace De economía circular Y nos parece fundamental Que deis visibilidad A vuestros productos Ahí Pero bueno Yo quería Centralizar un poco Algunas preguntas Ahora focalizarlas En las cuestiones De bioeconomía En concreto Cuando utilizáis Las materias primas De origen vegetal Para fabricar Bioplásticos Las bandejas ¿Cuál es el origen De estas materias primas? ¿Hay cadenas de valor En Castilla y León Para proporcionaros Las materias primas Que necesitáis Para desarrollar Estos Envases Biocompostables O No las hay O sea Tendríamos que crearlas Y en segundo lugar El tema De De los costes ¿No? Es decir Realmente resulta rentable En términos de costes De materia prima Fabricar A un precio competitivo Este tipo De De productos De bioproductos Pues bien Jesús Te respondo También En Dos preguntas Nosotros tenemos Un producto actual Que tiene un recubrimiento O sea Es la bandeja El 98% Del envase Es celulosa De celulosa virgen De hecho Uno de nuestros Mayores proveedores De celulosa Es español En ese aspecto No habría ningún tipo De limitación No usamos Fundamentalmente Materias primas De masas forestales Certificadas FSC O sea Que ya tienen En sello de sostenibilidad Y por la parte Del recubrimiento superficial Para extender Esa vida útil Que comentaba anteriormente Usamos ese Es un Biofilm Que está derivado De almidones De maíz Y de patata Por lo tanto Ya te respondo Maíz y patata Yo creo que Tenemos acceso En Castilla y León La tecnología Como tal Para polimizar Esos almidones No sabría decirte Yo por lo que he estado viendo Estoy en contacto Con muchos desarrolladores De Biofilm Y no tanto De manipuladores Sino de fabricantes De granza Y en España Hay muy poquito Las granzas Están fabricándose Fundamentalmente Por tres jugadores Mundiales Siendo muy liderado De forma Contundente Por BASF Yo no digo Que no haya Posibilidad De tener Este tipo De granceros Cerca Ahora mismo Pues La disponibilidad Para fabricantes Como nosotros De capacidad suficiente Es limitada Luego Nosotros Estamos Desarrollando Un nuevo Tipo de recubrimiento Que no va a utilizar Este tipo De De Almidones Y lo vamos a hacer De nuevo Utilizando Celulosa Entonces Usando Beneficiando Nosotros También De los grandes Desarrollos Que está habiendo En nano Y microtecnología Podemos Hacer Una bandeja Absolutamente Monomaterial Pero con dos tipos De tecnología Tecnología convencional Y nanotecnología Para poder Complementar Precisamente Lo que Hoy por hoy Estamos usando Con ese recubrimiento Bio Sin ir más lejos Además otra cosa Nosotros Fabricamos Esa solución 100% compostable Certificada Pero vuelvo A poner una analogía Del mundo Del automóvil Nosotros Fabricamos Pongamos un Tesla O un coche eléctrico Y entonces El coche eléctrico Estamos acostumbrados El coche eléctrico Tiene una Una autonomía Limitada Y estamos acostumbrados A hacer 600 kilómetros Pues no nos va a querer No nos va a pedir el cuerpo Irnos a la tecnología Eléctrica Porque Nos vamos a quedar tirados Por lo tanto Nosotros también ofrecemos Una solución híbrida Como podría ser Pues es un coche híbrido ¿No? Los que Buscan unas prestaciones Que Los productos Más ecológicos Con compostabilidades Más aceleradas No pueden ofrecer Por la naturaleza Del elemento Buscamos algunas soluciones Que puedan encajar mejor En ese tipo De soluciones híbridas Y ese tipo De soluciones híbridas Vuelvo a decir Nos la piden En el sur de Europa En España Y en Italia Nos piden Y en Polonia Nos piden soluciones Que sean Más económicas Porque es cierto Que son más económicas Las soluciones No semi-compostables No compostables Al cien por cien Y bueno Estamos tratando De siempre Bueno Esto es una puerta De entrada Como una evolución Al final Un híbrido Es un punto intermedio A una evolución final Espero haberte respondido Sí Sí Porque bueno En parte La pregunta De los costes Pues también Indirectamente Lo ha respondido Al final Gracias No sé si alguien Quiere hacer Alguna pregunta Más A Filipe Sí A mí me gustaría Me gustaría Me gustaría Hacer una pregunta Si estoy En el tiempo Todavía Sí Hala Vale Muy buenas Filipe Muy interesante Y quería Quería simplemente Saber Algún pequeño detalle Si se gestionan Estos almidones Que estabas comentando A través de Subproducto De la industria alimentaria O si las plantaciones Se hacen A propósito Para Para generar Estos almidones Tanto la patata O el maíz O la hacen En general Gracias Álvaro En general Este tipo De elementos Se hacen Con residuos De Igual que La propia Célula Que usamos Nosotros Son Residuos De La industria Madera O la industria Papelera Son Los serrines Que no se pueden Aprovechar De la misma Manera Los almidones Que se extraen No son Los que usan Por ejemplo Para biodiesel Que si hay Plantaciones Orientadas Para hacer biodiesel En este caso Suelen ser Más Más plantaciones De los residuos De ese tipo De plantaciones Nosotros no nos vamos Como he dicho Ahora mismo Tenemos Un producto Que funciona Es como Digamos Que ya hemos batido Lo que hoy El mercado nos pide Pero yo sé Que mañana Eso no va a valer Entonces Desarrollamos Conjuntamente Con nuestros proveedores Otro tipo De recubrimientos Incluido este A través De nanotecnologías Pero también Otro tipo De fields Para esas soluciones Híbridas Que comentaba Anteriormente Jesús Muchas gracias Una de las cosas Hablando de circularidad También Y dando un poquito Lo que hemos comentado Álvaro Nosotros hemos estado Con proyectos Con el Ayuntamiento De la mano Con el Ayuntamiento De Valladolid En proyectos europeos Que desafortunadamente No llega a buen puerto Pero usar Residuos agrícolas Y residuos Urbanos De los mercados Centrales Que contenían Cierta cantidad De celulosa Como puede ser Una hoja de lechuga O una planta De tomate Al final Toda planta Tiene una carga De celulosa Porque es Su estructura Orgánica Y se puede Extraer Y se puede Utilizar O bien Para hacer La estructura O bien Para hacer Este tipo De recubrimientos A través De nanotecnologías Y hacer tratamientos Más avanzados Pero Ese camino Yo creo que También va a ser Muy importante Está muy incipiente Todavía Y sobre todo Los volúmenes De ese tipo De residuos Son hoy por hoy Limitados Para industrializarlos Bueno Si no hay más Preguntas Damos paso A la siguiente Ponencia Muchas gracias Filipe Por lo que nos has Comentado Y gracias Por estar en esta jornada Que sé que ha sido Muy difícil Coincidir Y cuadrar horarios Así que Lo hemos conseguido Sí Muchas gracias Gracias a vosotros Ahora damos paso Álvaro León Que es cofundador De Bellota de Raíz Que pone Una empresa Dedicada a poner En valor La bellota Mediante su reaprovechamiento Para Para el consumo Así que Álvaro Ya has participado Ahora en una Pregunta Puedes empezar Cuando quieras Muchas gracias Gonzalo Y muchas gracias A estas jornadas Tan interesantes Ya tuvimos La oportunidad De estar en las de Ávila Y ahora Seguimos viajando Con vosotros Así que Un placer Muchas gracias Voy a compartiros Pantalla Y os muestro Una presentación Se observa ¿Verdad? Sí Se ve perfectamente Si le das A pantalla completa Ya se vería mejor Sí Ahí estamos Fenomenal Bueno pues Nosotros somos Bellota Somos un proyecto Que se genera Aquí en Ávila Somos Dos Dos miembros Del proyecto Estamos aquí Alejandro Que es un Ingeniero forestal Y yo Álvaro León Que soy un técnico Ambiental Que decidimos Dedicar Nuestros esfuerzos A A la revalorización De la bellota En las zonas rurales Siempre hemos visto Un gran problema El despoblamiento Que está sufriendo España En las áreas rurales Y Lo hemos visto De una manera Queríamos verlo De una manera Económica Pero siempre Sin olvidar El ecosistema Por ello No fue muy difícil Llegar a la conclusión De que La bellota Era un Super recurso Que tenía Prácticamente Toda la amplitud De la península ibérica Y para pensar Qué valor Se le podía dar Comenzamos a Pues a investigar Y a investigar ¿Verdad? Entonces Descubrimos Que para nada Éramos pioneros En esto 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 de la bellota Se ha venido usando Durante miles de años Y por distintas Civilizaciones Del hemisferio norte Es decir Tenemos Tenemos Un montón Cientos de especies De cuercus Del género Que produce Bellotas De todo tipo Y todas ellas Son comestibles De alguna manera Algunas de ellas Son más amargas Y no son Comestibles A simple vista Y en crudo Pero se les puede hacer Un pequeño tratamiento Y convertirlas En comestibles ¿Verdad? Nosotros tenemos La gran suerte De estar rodeados De la encina De cuercus ilex Subespecie Bellota En este caso También ilex Tenemos en el litoral Y es la más fácil Para aprovechar En cuanto a amargor Es de las más bajas En taninos De todo el mundo Y se puede consumir Prácticamente cruda Si encuentras Una buena encina dulce Siempre te vas a encontrar Alguna amarga Que con pocos tratamientos Muy caseros Que serían Lavados en agua Ya que los taninos Son hidrosolubles La puedes Hacer comestible Entonces Aquí vemos dos ejemplos El de la izquierda Sería un ejemplo Muy Muy castellano Mi abuela Paterna Es de Mérida Y mi abuela Materna Es de Cuenca Y las dos Han consumido Bellota En su infancia Se puso muy de Bueno De moda Fue un recurso Muy utilizado Durante la posguerra Y durante la guerra civil Ya que era un recurso Que estaba En todo Nuestro territorio Y posteriormente Desafortunadamente Se desprestigió Mucho Porque estaba Siendo usada Para la pobreza Se consideraba Un alimento de pobre Entonces Estas dos regiones Tan distintas De Mérida Y de Cuenca Se han utilizado La bellota Durante su infancia Era consumida Prácticamente A diario Entonces Esto nos hace pensar Que realmente Es un Alimento Que Estamos desaprovechando Aquí a la derecha Vemos también La cultura Las más Mesoamericanas Y norteamericanas Que las usaban Y hacían Una especie de gachas Que lo podemos Estar viendo Y bueno Tendríamos que aprovechar Que Que en nuestra En nuestra Península ibérica Tenemos esta gran cantidad De toneladas ¿Verdad? Que se producen Todos los años Sin ningún tipo De esfuerzo Sin ningún tipo De riego Sin ningún tipo De arado Nada Salen solas Y están ahí Para que las aprovechemos Las aprovechamos Ahora mismo En Para ganadería Y poco más Una cosa muy interesante También de las bellotas Es que se puede Incluir en Toda la extensión De dietas Que Que tenemos Ahora mismo Pues la Baja Una dieta Baja en colesterol Podría incluir Perfectamente La Bellota De hecho se recomienda Ahora veremos Algunos artículos Científicos Para las dietas Para las dietas veganas Para las dietas Que no quieren gluten ¿Verdad? Nosotros hacemos Harina sin gluten Aparte de la bellota Para las dietas Que están saliendo Ahora las Getolásticas Y las paleo También Que solo consumen Alimentos Antiguos Por así Poco modificados Por el ser humano Entonces Bueno He encontrado Algunos Algunos artículos Científicos Que recomiendan La bellota Baja Para dietas Que tengan problemas Con diabetes Que No se quiera generar Un Contenido Hiropocémico También Han observado Sus propiedades Antiemorrágicas Antifúngicas Etcétera Para la piel Se ha demostrado Bueno También en el En el siglo XIX Era muy utilizada En Francia Para la piel El aceite de bellota También para los cabellos Y bueno Como Como sabemos Todo puede ser Anticancerígeno A nosotros Nos da un poco rabia Usar esta palabra Pero si es verdad Que Hemos puesto Este último Artículo científico Ya que Queríamos revalorizar Sus poderosos Antioxidantes Que tenían Tanto en sus grasas Como en los propios Taninos Y bueno Eso le da propiedades Obviamente Antitumorales Y también Antiinflamatorias Entonces La cuestión Que nos hacíamos Es por qué Con todas estas Maravillas Que nos da Este fruto Con lo Abarcable Que es Porque no No se utiliza Tanto Entonces Bueno Uno de los problemas Que identificamos Sería la falta De información Que tenemos ¿Verdad? Como Como hemos sido Capaces De perder Toda la cultura Que teníamos De aprovechamiento Y de resiliencia De los recursos Que nos rodean Entonces Todo esto es verdad Que ha sido generado Sobre todo A partir de Lo comentado De la guerra De la guerra civil Que ha desprestigiado Mucho este alimento Pero también es verdad Que hemos encontrado Esto es muy curioso Algunos textos Muy antiguos Del siglo XV Que definía Que una de las mejores Maneras de someter A un pueblo Era quemándoles El encinar Que tenían Al lado Que eran los que Más recursos Le podía proporcionar Para someterlo Un poco A las arcas Del reino ¿Verdad? Ya que bueno Un encinar Te da setas Te da Caza Te da ganado Te da Bellotas Etcétera Bueno También es verdad Que las técnicas Del desamargado Hay que ser conocedor De ellas Para generarlas Y si no tienes La suerte De tener Encinas dulces A tu alrededor Vas a probarlas Y vas a verlas Que no son muy agradables De comerlas Las puedes asar Y están buenísimas Pero no va a ser Lo mismo Que una castaña Como es una bellota dulce Entonces También las técnicas De desamargado Que pueden parecer Incluso Poco rentables A pequeña escala Serían otra problemática Y es verdad Que también se necesitan Grandes inversiones Si se quiere Generar Por así decirlo Un producto Muy cómodo De consumir Como pueda ser La harina O algunos productos Derivados de la harina Aquí podemos observar Un poco nuestra cadena De acción Como proyecto Cómo funcionamos Aquí lo vamos a ver Muy detalladamente Básicamente Lo que hacemos Es transformar La bellota Desde la recolección Que en eso estamos Estos días Si me notáis Cara de cansado Será por ello Seguramente Porque Básicamente Es darle a la bala Como si fuese Un olivo Y seleccionar Las bellotas Posteriormente Aquí es donde Nos queremos especializar Sobre todo Es en el procesado Contamos con Maquinaria Para hacer harina Pero también Primero Lo primero Primero que hay que hacer Es secar la bellota Para que no se Enrancie Para que no se Empudrezca Etcétera Entonces después Del secado Es cuando Vamos Al Descascarillado Y posteriormente Al lavado De taninos Para que se Desamargue Luego la volvemos A secar Y ya Por fin Podemos Hacer nuestros Productos Que serían Harina Y otros productos Que hacemos Como aceite Y estamos Especializándonos En otro tipo De Productos Si bien es verdad Que se generan Unos residuos De los cuales Ahora no me voy a olvidar Y vamos a hablar De ellos Posteriormente También se ofrece Como una manera De revalorizar Todavía más La bellota Es generar un valor Añadido A través de estos Productos Nosotros Tenemos Ahora mismo Más de 60 Y creo que Habremos llegado Ahora mismo A 70 Perdonad Que no me sepa El número Fijo De recetas Que podemos Realizar a través De la bellota Tanto en crudo Como fermentada Que la fermentamos También Como en harina Que es nuestro Principal Nuestro principal Hilo conductor Entonces bueno Para que sepáis Cómo se recolecta Estas fotos Son frescas De ayer Para que veáis Cómo va Un poco El tema De la recolección Luego Los residuos Que se generan Realmente Son muy Primitivos Por así decirlo No No incluyen Ningún tipo De gestión Dificultosa La primera Son aguas Con taninos Que básicamente Es agua Que no es agradable De comer Porque está amarga Pero si la dejas Si la cueces Y sabes sacar Sabes extraer El tanino Tienes un recurso Que es el que queremos Emplear Hasta ahora No la estamos utilizando Entonces lo que hacemos Es diluirla En más agua Y utilizarla Para riego Eso es lo que hacemos Pero queremos Sacar La extracción De los taninos Y tenemos Algunas empresas En Cataluña Y en Alemania Que están interesadas Para encurtir pieles Que es como se hacía Tradicionalmente Entonces esto sería Muy interesante Sacar un recurso De este No estamos centrándonos En ello Pero si que queremos Y de las cáscaras De bellota Lo que hacemos es Cuando queremos Algo de calor En el secadero Aunque lo hacemos De solar pasiva Normalmente Es verdad que a veces Asistimos con estufa Para el secado Y lo que estamos haciendo Es quemar la cáscara De bellota Para dar más calor Al secado Y acelerar el proceso También hemos pensado Que cuando incrementemos Nuestra cantidad Podamos pensar En la peletización De la cáscara De este modo Se puede usar La biomasa Y otro recurso A través de ella Entonces Siempre queremos Pensar en esta dirección Ver los residuos Como recursos Vale Aquí os vamos a mostrar Un poco Nuestros productos Que estamos haciendo Ahora mismo La harina Que es básicamente La que estáis viendo Siempre de fondo La que estaba al inicio Y a través de esa harina Pues hacemos Algunas recetas Vamos a ver Algunas fotos Estas rosquilletas Que están ahí Bajo Son 100% Harina de bellota Y el paté Que hicimos ahí arriba También Es un paté Hecho a base De nuestra harina De bellota Luego aquí hay Diferentes tipos De panes El de la izquierda Está mezclado Con trigo Porque si no No levanta Porque no tiene gluten Y entonces Si no se queda Muy denso Como el de la derecha El de la derecha Es una masa Muy densa Que hay que cortar En tostas muy finas Y tostadas Son muy potentes Para desayunar Por la mañana Saben como a castaña asada Si lo tuestas Y es maravilloso También hacemos infusión Y café A partir de la harina Como hacían Los pastores De Extremadura Hace menos de 100 años Lo mezclaban con miel Y era su café Matutino Luego Con fermentados Lo que estamos haciendo Es básicamente Una fermentación láctica A partir de la cual Simulando la fermentación Que tienen las olivas Las aceitunas Pues se quedan encurtidas Y se pueden tomar Como aperitivo Perfectamente Este es un ejemplo Muy pequeño El que tengo ahí A la derecha De mi cocina Pero lo estamos haciendo Con bidones De 220 litros Y luego Con la bellota cruda Y seca También se puede hacer Todo tipo de guarniciones Hidratándola antes Un poco Y cociéndola Ahí vemos Una guarnición De un guiso De patatas Y a la derecha También cociéndola Pues podemos hacer Compotas de manzanas O helados Estamos haciendo Todo lo que se nos ocurre La verdad Es muy plástico El compuesto Así que Plástico en el buen sentido Me refiero En el versátil ¿Verdad? Bueno Nosotros como Como pequeña empresa Lo que Lo que Más nos está interesando Ahora mismo Es Centrar nuestras energías También en el marketing Y la divulgación Si es verdad Que lo estamos haciendo A través de universidades Sobre todo Porque ¿Qué tenemos en mente Cuando hablamos De la bellota? Tenemos en mente El cerdo El jamón de bellota Todos los productos derivados ¿Verdad? Lo que queremos Cambiar es El punto de vista Incluirlo Cuando pensemos En la bellota Pensar como En cualquier otro fruto seco Incluirlo En nuestra dieta No hace falta Que sea Diariamente Ni comer solo bellota Pero Incluirlo Entonces Sí que queremos Optar De aquí a Allá Casi Realizar un gran esfuerzo En publicitarnos En redes sociales Video marketing Y sobre todo También nos gustaría Ir a mercadillos Que era nuestro plan De ahora Posterior a la recolección Pero con el tema COVID Se nos ha descuadrado Eso Pero Tenemos Gracias a Dios Las redes sociales Y bueno Nuestro modelo de negocio Va a ser Sobre todo Enfocado al B2C Es decir Al cliente En el cual Pues Hay que especificarlo Para Para ahorrar energía En saber Que es el producto Que queremos Pues ya teniendo Definido nuestro cliente Que sería básicamente Un cliente Lojas Que se preocupa Por Por el producto local Que se preocupa Por el ecosistema Y por la calidad Del producto alimentario En sí Y que no le importa Pagar quizás Un 20% más De lo que paga El otro consumidor Por estas cualidades Pues nos tenemos Que centrar un poco En este tipo de clientes Y aparte también Como secundario En el B2B A otros negocios Pues tanto Si alguien tiene Una panadería Casera O Un Una tienda Vegana Una tienda Gourmet También pueden ser Otro tipo De clientes Nosotros estamos Trabajando Ahora mismo En La provincia De Ávila Es donde tenemos La logística Si bien Es verdad Que la recolección La realizamos En varios sitios También estamos Trabajando En Comunidad De Madrid En Extremadura Y estamos Abiertos A colaborar Y a recolectar En todos Los sitios Que se nos Ocurran Por ahora Estamos centrándonos En la venta A través de la tienda Online Y intentaremos Intentaremos Desarrollarla Cada vez más Para que Sea De verdad Útil Este modelo Ahora mismo También es verdad Que estamos Recolectando Estamos en Este periodo Pasado Pasado Septiembre Que es un Mes clave De compra De maquinarias Que tuvimos Pero este proyecto Lleva en nuestras Cabezas ya Dos años Desde que se Generó un poco El brainstorming Que os he contado Al principio Pero si es verdad Que sin la simplificación De las ideas Y las lanzaderas De emprendimiento A las que hemos Asistido No estaríamos Aquí ahora mismo También nos han Hemos recibido Ayudas económicas Que han sido Cruciales Para manejar Este proyecto Por ejemplo En Ávila 1131 Tuvimos una muy buena Mentorización Y fuimos también Ganadores Como compañeros Que están aquí Del proyecto Y también Ganamos Un Open Innovation Challenge De recursos Forestales No madereros A nivel europeo Que pues Estos Procesos De mentorización Siempre te centran Mucho Porque está muy Bien saber Tener una idea Estar apasionado Pero hay que Bajarla a la tierra ¿Verdad? Y saber Cómo manejarla Siempre Entonces Lo que pretendemos Es especializarnos A partir del año Que viene Lo que viene Siendo las labores De procesado Y de valor añadido Lo que buscamos Es que se nos Unan al proyecto Pues Terratenientes Gente que tiene Encinares Dehesas Dehesas O Monte Bajo Incluso Con algún tipo De bellota Sobre todo Buscando De bellota De encina Que nos la pueda vender Y nosotros la paguemos Dándole así Un valor Al recurso Que tienen Un valor Ya lo tiene De otras cualidades Un valor económico Para las zonas rurales Donde hay abundancia De este recurso De esta manera También Generar una especie De modelo Con un incremento En la resiliencia En la resiliencia rural Que para nosotros Aparte de la economía circular Es crucial Para nuestro proyecto Y como digo Especializarnos Nosotros ya En la industrialización Y en el procesado De De la bellota Y hasta aquí Por ahora Estoy abierto A responder Cualquier pregunta Y muchísimas gracias Por la atención Si estáis interesados Aquí tenéis Nuestro contacto Nuestro Instagram Y nuestro Y nuestro Correo electrónico Así que Voy a intentar Dejar de Compartir pantalla Para veros Y Pues Muchas gracias Álvaro Por tu presentación Y bueno Gracias a vosotros Si hay alguien Que Quiera realizar Alguna pregunta Ahora mismo Sobre Los temas Tan interesantes Que ha hablado Álvaro Y como Un fruto Que Como bien Dice él Lo teníamos Asimilado Al A los cerdos Pues como Tienen cabida En nuestra pirámide Alimenticia Así que bueno Si alguien Tiene una pregunta Que Que lo diga Si no De todas formas Luego al final Se va a hacer Una ronda De preguntas Muy bien Así que Muchas gracias A ti Álvaro Si nadie Si nadie Tiene Ninguna pregunta Pasamos Con Marta Canto Fundadora De Alga Eco Que Utilizan La Tecnología De las microalgas Pues para Darle otra Segunda vida A los residuos Sobre todo Los precedentes De los purines Así que Marta Creo que Estás por ahí Sí Hola Muy buenos días Buenas Te cedo la palabra Vale Lo primero Os pido perdón Porque es que Están de obras En mi casa No sé Al principio Lo dije Pero no estabais todos Por si acaso De repente Escucháis cosas raras Y bueno Antes de nada Me presento un poco Yo me llamo Marta Soy Científica Marina Y me Hice la Experticia En gestión Integral Del agua Y también En gestión De proyectos De biomasa De ahí Fue Donde Digamos Saqué Bueno De toda mi Andanza Estudiantil Fue de donde Saqué la idea De hacer algo Con las microalgas Voy a citar A Dolores Con lo que Ha estado Explicando antes Que bueno Tiene bastante Que ver Un poco Con lo que Yo estoy intentando Hacer Y bueno Pues voy a Empezar ya Con la presentación ¿Veis la pantalla? ¿Verdad? Sí Se ve perfectamente Vale Vale Bueno Bueno pues dentro De este marco De jornadas De economía circular Me gustaría Presentaros Algaeco Algaeco Es el nombre Que tiene en español La futura empresa Porque todavía No está Formalizada Pero bueno Realmente Es Algi Porque queríamos Porque queríamos Que sea Algo internacional Es un poco Como la compañía De las algas ¿No? Y bueno El eslogan Que tenemos Es Natural Revolution Porque la intención De nosotros Es pasar De la revolución Industrial A una nueva revolución Que hemos Decidido Nombrar Como revolución Natural Pues todo es Enmarcado Dentro de estos Términos De bioeconomía Economía circular Y etcétera Porque bueno Yo tengo la firme Creencia De que Si se pudiera Si se puede hacer Otro tipo De revolución Que haga Que Todos funcionemos Muchísimo mejor Entonces bueno Antes de nada Os quería poner Un pequeño videcito Lo que pasa Es que no me ha dejado Incluirlo En la presentación Voy a salirme Un momento De esta pantalla Porque bueno Yo podría estarme Un montón De horas Hablando De las microalgas Y aburriros Un montón Pero Encontré Un video De dos minutos Que resume Muy bien Lo que son Las microalgas Entonces Vale Os voy a compartir Este video ¿Veis el video De Wade? Si 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 Se ve el video Lo único Tienes que habilitar El sonido Para que se reproduzca Por 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 Nuestro Marta Dime Tienes que habilitar El sonido En zoom Para que se nos reproduzca En nuestro ordenador En la parte de arriba Dentro de compartir pantalla En la parte de arriba Hay un menú Que es compartir sonido Con la computadora Y si le das ahí Escuchamos nosotros El video Dentro de compartir pantalla En la parte de arriba Te tiene que salir Un menú Cuando ya estás compartiendo pantalla Es Ah vale Me sale Dentro de los tres puntos Que te sale En el menú de arriba Te tiene que salir Una opción De compartir Sonido Con la computadora Vale Vale Ahora sí Vale Perdona Es que no me ha dejado Incluir el link En la presentación No te preocupes Vale Ahora ya estáis viendo El video ¿Verdad? Sí Sí Se está viendo Microalgas Es la denominación Que reciben Un conjunto variado De microorganismos De gran importancia En los ecosistemas Y en la biotecnología Actual Sus características Principales Son su diminuto Tamaño Y su capacidad Para realizar fotosíntesis Gracias a la presencia De clorofila Y otros pigmentos Fotosintéticos La mayoría De las microalgas Están formadas Por una sola célula Aunque pueden formar Cadenas Colonias O xenobios Esta última estructura Implica la unión De varias células Sin división Entre sí Estos organismos Son Típicamente Acuáticos Pueden vivir Fijos A un sustrato O flotando Libremente En el agua Recibiendo Este último caso El nombre De fitoplankton Y siendo Los responsables Del 40% De la fotosíntesis Total Realizada En el planeta Existen Más de 30.000 Especies De microalgas En el mundo De las cuales Solo 100 Han sido estudiadas Y tan solo 20 son usadas Comercialmente En la actualidad Estas han sido Utilizadas Con diversos fines En el cuidado De la salud Humana Además Se han convertido En una materia Prima importante En la cosmetología La purificación De aguas residuales La fabricación De fármacos La producción De biocombustibles Y la producción De alimentos Para la acuicultura Recientemente Se ha llegado A considerar El uso De microalgas Como alternativa A futuro En la producción De alimentos Enriquecidos Para la dieta Humana Siendo ya usada Con excelentes resultados En la alimentación De animales Agropedia Pura Para traerte Todo lo que quieras Pide un globo Y ya vamos nosotros Y te regalamos Vale Ya estoy Vale Bueno pues Ese vídeo Es un poquito La explicación De lo que son Las microalgas De los usos comerciales Así en general Que tienen Y también De sus aplicaciones Ambientales Entonces Bueno Pues Hay muchísimas Especies de microalgas Me parece que Hasta unas Doscientas Que estén estudiadas Pero hay otras Muchas de las que Todavía no sabemos nada Entonces Lo primero Que hemos empezado A hacer Aquí En la provincia De Ávila Es intentar Identificar El tipo de especies Que tenemos En las Lagunas Que obviamente Pues se reproducen Debido a Que hay Lo podemos llamar Contaminación Por nitratos O lo podemos llamar Bueno pues Que esos Esos residuos Están Siendo utilizados Por las microalgas Como recursos Entonces bueno Aquí os Presento un poco El tipo de especies Que hemos Identificado De momento En la provincia O que creemos Que hemos Identificado Todas tienen Muchas características En común Algunas tienen También sus Particularidades Pero bueno Sobre todo Sobre todo Lo que tienen Es una Grandísima Concentración De proteína Dentro de su Propia estructura Estas serían Pues más o menos Las que hemos Identificado En las Lagunas De por aquí Voy a explicar También un poquito El papel Que tienen Las microalgas En la Transición Ecológica Porque bueno Una de las Trabajos De fin de Máster Que hice Para uno De mis Máster Era relacionado Con el Proyecto Oil Gas Que es un Proyecto Europeo En una Depuradora Que hay En Chiclana De la Frontera Entonces Lo que Lo que Se intentó O se está Intentando Hacer A través De este Proyecto Que fue La primera Planta Piloto Que hubo En toda Europa Que llevara Tratamiento Terciario De Las aguas Urbanas Con microalgas Fue aquí Entonces bueno Pues allí Lo que hacían Era que Después de los Lodos activos De la Depuradora Aplicaban Un Reactor De Microalgas Sería Algo así Es como Lo que Explicó Dolores De esta Otra Empresa Pero a Lo grande Y bueno Después Pasaban A La Biomasa Por unos Dispositivos De Proculación Y Coagulación Que serían Estos Luego Pasaban Por un Difusor De Aire O sea Un Pasaban A un Tanque De Flotación Por Aire Y A un Digestor Aneróbico Luego Coagulaban Toda esa Biomasa Y lo que Hacían Era Centrifugarla Para después Pasarla A secar Y con El Lodo Ahora os voy a Mostrar un esquemita Porque así con las fotos No se ve muy bien Con el lodo Lo que hacían Era Pasarlo por Digestión Aneróbica Y Obtenían De esta Forma Biogás Con el que Alimentaban A la flota De vehículos Un poco Parecido a lo que A lo que Comentaba Dolores De allí Mismo De Chiclana De la Frontera Pues el Autobús Del Ayuntamiento Tenían Un coche También Y así Y Bueno Este sería El esquemita Un poco De lo que Uy Perdón El esquema De lo que Sería El tratamiento De aguas Residuales Con microalgas Que es una de las Aplicaciones ambientales Que tiene súper importante Aparte de todo lo que Es la biofijación De CO2 Y etcétera Tienen esta capacidad Que se llama Ficoremediación Que consiste en que Ellas absorben Los contaminantes De las aguas Residuales Para incorporarlos Dentro de su propia Biomasa Y formar Su estructura molecular Entonces este sería El esquema Del agua residual Que pasaría Por un Pretadamiento Luego pasaría Por los Estanques de algas De aquí Se hace un cosechado Del cual ya sale Un lodo Al que llamábamos Lodo algal Que pasaba A un digestor Anaerobio Y del digestor Anaerobio Pues sacaban Para la flota De vehículos La energía Y luego además Con el digestato Con lo que Sobraba De De la obtención De estos Gases Lo que hacían Era Volver a A secarlo Y luego Hacían Extracción De lípidos O bien Para biodiesel O bien Lo aplicaban Directamente Como Fertilizante Entonces bueno Todo tiene Un poco Relación Con Lo siento Dolores Que te estoy Nombrando Todo el rato Pero un poco Lo que has explicado De esta otra empresa Es lo mismo Que se hacía Aquí En la depuradora Cultivábamos Se cultivaban Las algas Vamos Que simplemente Se necesita Oxígeno Y Luz solar Y los nitratos Es decir Lo que son Los contaminantes De las aguas Residuales Luego se les hacía La extracción De muchísimas Cosas Y aparte Pues se obtenía La energía Entonces Este esquema Muestra muy bien Cómo podría ser El papel De las microalgas En esta transición A la economía Circular Porque aquí Se observa Perfectamente Como todo Se va reciclando Reciclando Valorizando En realidad Porque no Esto no es reciclaje Es valorización De residuos Es decir Que todo lo que nos Ha supuesto Un residuo En el pasado Pues ahora Empezamos a utilizar Como productor En todo este marco De la economía Circular Y bueno Pues al llevar Organismos vivos Pues formar Parte de esta Bioeconomía Circular Y bueno Ya no me entretengo Mucho más Y paso a presentaros A Alga Eco Lo que Lo que quiere Ser mi empresa Es a la vez Un servicio Y un producto Por un lado Estaría El servicio Que se les hace A las empresas Que así lo necesiten Como valorización De residuos Y además Compensación De la huella De carbono Y el producto Digamos estrella Que queremos obtener Es proteína vegetal Aunque bueno Como ha dicho Dolores antes También Se pueden obtener Muchísimas cosas De las microalgas Entonces la misión De Algeco Es la de transformar Los residuos De la industria ganadera En productos Con alto valor añadido A través de esta capacidad Y corremediadora Que tienen las microalgas Concretamente Nos vamos a centrar En el purín del cerdo Porque tiene un alto Contenido en nitrógeno Entonces la intención Es convertir Todo este purín En microalgas Y bueno La misión Es ser mayor gestor De cultivos de microalgas En zonas rurales De la provincia De la provincia Y bueno Pues luego ya sería Extenderlo Pero bueno Centrándome un poquito En la provincia Yo soy abulense Aunque donde estudié El mar Fue en Cádiz Y allí Todo este tema Está bastante avanzado Aquí en Ávila Bueno Aquí en Ávila No hay mucho Tema de biotecnología En zonas rurales Sí que se Sí que se está Empezando a estudiar Hay proyectos Y etcétera Pero todavía No está aplicado Entonces En una provincia Como la nuestra Que tiene Azotada Por la despoblación Donde no hay Juventud Y donde además Pues la mayoría De la gente Se dedica Al campo Es todo un reto Acercar la biotecnología Al medio rural Las necesidades Que hemos detectado En la provincia De Ávila Son pues esto De jatoración La generación De empleos sólidos Y estables La generación También de negocios Que respeten El medio rural Y que vayan Acorde a ese desarrollo Sostenible Del que Del que se empieza Siempre hablando Y A un O sea Desarrollar El tejido Ayudar O fomentar El tejido empresarial Pero Sin perder de vista Este enfoque Sostenible Entonces La solución Que presentamos A las necesidades Que hemos descubierto En la provincia Es precisamente Esta La de crear Sinergias Con uno de los sectores Más representativos De la zona Que es el sector Ganadero Y bueno Tenemos en cuenta También que Ávila Es la segunda provincia De toda España Solamente detrás De Almería Que tiene una mayor Tasa de Radiación solar Luego ya Pues si nos vamos Un poquito más a Europa Y hacemos Y hacemos Y hacemos Un análisis Del entorno europeo Nos damos cuenta De que Ha habido Un incremento En la ganadería Intensiva De todos Los animales Pero bueno En nuestro caso Como lo que nos interesa Es el porcino Ha habido Un incremento Del 3,5% En cosa De 8 años De unos 5 millones De cerditos más De los que se estaban Produciendo Pues se han Se están Produciendo ahora Esto nos lleva Carreado Una generación De purines De 186 Misiones De toneladas Al año Concretamente Nosotros Representamos Un 7% Del total De excreta Generada En la Unión Europea Entonces bueno Pues dentro De la análisis Del entorno A nivel ciudad España Es también Un país En el que La ganadería Por fin Está empezando A necesitar Una solución Donde además Los ganaderos Están cada vez Más Más Enfocados A presentar Este tipo De tecnologías Puesto que ya Utilizan Otro tipo De tecnología Ambiental Que le solucione El problema Entonces bueno Como os comentaba Al principio Algeco Pretende ser Por un lado Un servicio A las industrias Ganaderas Que sería Nuestro cliente Potencial El ganadero Invierte en la gestión Del residuo Unos 50.000 euros Todos los años Y solamente En la provincia De Ávila Hay más de mil Granjas De cerdos Entonces A los ganaderos Se les presenta El problema De realizar Una gestión Sostenible De sus deyecciones Y además De las altas Concentraciones De CO2 Que emiten A la atmósfera Nosotros pretendemos Plantear una solución A través de una gestión Integral De las deyecciones Con las andanzas Que llevo En esto Durante este año Me he dado cuenta De que Las microalgas Por sí solas No son la solución Tampoco Para la grandísima Cantidad de purines Que se producen Pero sería el tema De combinarlo A lo mejor Con otro tipo De tecnologías Ambientales Pero bueno La solución Que proponemos Nosotros A través de las microalgas Sería valorizar El residuo Y a la vez Compensar la huella De carbono Entonces Para el cultivo De microalgas Simplemente necesitamos Como hemos dicho CO2 La luz solar Y los nutrientes Que en este caso Los lleva incorporados El propio puin Y a la vez Pretendemos ser Un producto Con un alto valor Añadido Para el mercado La biomasa De microalgas Tiene aplicación En un montón De sectores Del mercado Por un lado Estaría El suplemento alimenticio Por otro lado Los piensos Fertilizantes Bien combustibles Cosméticos Productos farmacéuticos Otro tipo Extracción De otro tipo De compuestos Al psicólogo Que pretende De cara a futuro Porque bueno Ahora mismo La legalidad No nos permite Digamos Alimentarnos Con 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 Algas que Se hayan generado En los residuos Y bueno Por otro lado También está el tema De que el consumidor No aprueba Todavía El consumo De un producto Que es un subproducto Pero bueno Nos queda mucho que andar Nosotros estamos Al inicio Y lo que pretendemos Es ser proteína vegetal Para el cliente potencial Vegano En general Y luego Pues un poquito más En particular La gente que se cuida Que se preocupa Por su salud Todos estos Campeones de gimnasio Que consumen Las proteínas En polvo Procedentes Del suelo De la leche Y etcétera Y por qué no También para el ganado Puesto que el ganado Necesita una Una grandísima cantidad De proteína En su alimentación Y puesto que además El tema de incorporar La proteína vegetal En los piensos De ganado Estaría cerrando El círculo Incluso dentro De las propias granjas Entonces El problema Que presentan Todos nuestros clientes Potenciales Es la dificultad Para encontrar Fuentes de proteína Alternativas La microalga Tiene Como Término medio Entre un 50 y un 70% De proteína Del peso seco Os puse unos ejemplos Aquí Las legumbres Por ejemplo Tienen un 20% Los frutos secos Un 25% Y la soja Un 35% Son porcentajes Muy bajos En comparación A lo que la microalga Es capaz de producir Y bueno Actualmente Por ejemplo En los piensos de ganado Se está utilizando Como fuente de proteína La soja Pero la soja Nos presenta Un problema enorme A nivel mundial Que es la pérdida De soberanía alimentaria De los países De Latinoamérica Puesto que ahora mismo Allí Pues muchos Campos de cultivo Se dedican A la producción De soja Y esto Ha quitado Terreno A los cultivos Alimentarios Lo que podría Presentar Un problema En cuanto A la alimentación Humana Entonces bueno La ventaja Que tienen Las microalgas Es que no compiten Con los cultivos Alimentarios La solución La solución Que propone Yiko Es una harina Vegetal De microalgas Con un 50 Como he dicho 70% de proteína Que además Lleva un grandísimo Porcentaje De litios Y un montón De vitaminas Pero No dejamos De pensar En toda esta solución Integral Y en esta solución Circular Me gusta decir Que queremos pasar Del verdín Al oro verde Porque aquí en Ávila Pues cuando yo he llegado Hace un año Me he encontrado Con que Un año y medio Me he encontrado Con que Nadie sabe Lo que son Las microalgas A ras de campo Le llamamos Verdín A lo que Podría Realmente ser Oro verde Entonces Lo que pretende Aljico Es producir Biomasa Para fijar Carbono Aparte De lo que es La depuración De las aguas residuales En sí Y luego Pues querríamos Tener cabida En todos los nichos De mercado En los que En los que Nuestra biomasa Pueda entrar A competir Y aquí pues Os presento Un poco El esquema General De lo que sería La biomasa De microalga Donde yo más He utilizado O aprendido Sobre esto Es en todo El tema De depuración De aguas residuales Pero ahora mismo El tema De la bioenergía Por ejemplo Pues es lo que Más en boga Está de cara A la bioeconomía De economía circular Y etcétera Entonces La intención Sería Que en vez De producir Purín Se produjera Esta biomasa De microalga Que luego Se podría Aprovechar En el sector En el que fuera Pero Que no hubiera Que O sea Que el purín Ahora mismo No es considerado Como un residuo Los ganaderos Están Ya aplicando Tecnologías Medioambientales A sus Subproductos Y empezando A considerar El purín Como un subproducto Y lo que queremos Es incluir La producción De biomasa De microalgas Dentro de todo Este esquema La cronología Que lleva La empresa Que todavía Como os digo No está Formalizada Durante el año 2020 Yo estoy colaborando Con un ganadero De la zona Y estamos Estudiando Por un lado Al cliente potencial Y por otro lado Hemos comenzado Ya con algunos Avances Y algunos Algunos Pequeños Proyectos Piloto Para estudiar La tecnología Entonces De cara a 2021 La intención Es validar La tecnología En la zona Porque las microalgas Pueden producirse Eso está clarísimo Pero bueno En Avila Tenemos unas condiciones Ambientales Debido a las Heladas Que hay que Validar Entonces Para el año 2022 Esperamos tener Nuestra primera Producción De microalgas Como muy tarde Si no llega antes Y para el 2023 Pretendemos ya Estar vendiendo Tanto producto Como exportando La tecnología Para el año 2024 Poder Internacionalizar O realizar Un escalado Mayor De la De la producción Y bueno Pues hasta aquí Hasta aquí Os cuento Como presentación De la empresa Que es a lo que Nos queremos Dedicar Me imagino Que tendréis Un montón de preguntas Porque es un poco Escuetillo Así que nada Estoy a vuestra disposición Muchas gracias Muchas gracias Marta Los asistentes Si tenéis Alguna Pregunta A mí Marta Personalmente Cuando hablamos Por primera vez Para mí Pensé Que tiene una empresa De algas ¿Qué hace una empresa De algas En Castilla y León Siempre Desde el desconocimiento No lo asemejamos Pues bueno A esto que nos has hablado Siempre A las algas Las vinculamos Al mar Por eso Hubo ahí Un pequeño choque Pero ahora Me ha quedado Todo claro Sí La verdad Es que bueno La mayoría De la gente Piensa que las microalgas Son organismos De origen marino Y no Existen muchísimas Especies Que son de origen O sea Que son de agua dulce Que se pueden reproducir Fácilmente Y además Se adaptan muy bien A todas las condiciones Ambientales Realmente En Ávila Hemos empezado A producirlas Y con el frío Y todo Pues ahí siguen O sea Que Pues bueno No sé si alguien Tiene alguna pregunta Si no Las Si nadie Tiene Las Podemos dejar También para el turno De preguntas Final de Al final de la presentación Pues bueno Marta Muchísimas gracias Por tu exposición Nada A continuación Vamos a dar Paso A Jorge Santa María Que es Gerente Del Magneario Y Aguas Calabor Son aguas Minero Medicinales En Calabor En Zamora Jorge Creo que estás Por ahí Veo que has empezado A compartir Creo que tienes El micrófono Silenciado Tienes el micrófono silenciado Jorge Vale Vale ¿Me oís ahora? Ahora Ahora sí Perfectamente No sé si me oís ¿Me oís? Vale Bueno Lo primero Agradeceros El Que nos tengáis En la reunión Y pediros disculpas Por si hay algún problema De comunicación Porque es verdad Que estamos en una zona Bastante Complicada Para el tema De las conexiones Sobre todo Internet Y entonces puede ser Que haya algún problema Bueno Yo me llamo Jorge Santamaría Me podéis llamar Jorge Voy a tutearos No sé Por dar un poco El tema Que sea un poco Más liviano Y si me queréis Cortar en cualquier momento Pues Pues sin problema Yo Lo que os iba a explicar Un poco Es el proyecto Que estamos desarrollando En Calabor Pues Para que os hagáis una idea Lo primero es Explicaros Dónde estamos Y Entonces bueno En esta pantalla Podéis ver Hay un cuadro Que está ahí Donde hace la esquina Portugal Y es donde Se encuentra La aldea de Calabor El nombre del pueblo Es Calabor Y las aguas Que comercializamos ahora Pues tienen el mismo nombre Y se conoce como Balneario de Calabor Nosotros Empezamos con este proyecto En el año 89 Y es un proyecto Que involucra Varias generaciones Entonces la primera generación Es nacida en Calabor Emigró Como pasó En muchos pueblos Y Y han vuelto ahora Pues ya una vez que están Jubilados Al pueblo Nosotros que somos La generación siguiente Nos hemos Hemos nacido Y nos hemos criado En una ciudad Y lo que estamos ahora Es volviendo A los orígenes Es decir Al pueblo Nosotros nos hemos criado Pues veraneando O pasando temporadas En el pueblo Y lo que hemos hecho Es decidir Fijar nuestra residencia Y nuestra forma de vida En un pueblo pequeño Para que os hagáis una idea Pues Calabor Puede tener unos 100 habitantes Registrados Que ahora en invierno Pues a lo mejor No llegamos ni a la mitad O sea Es un sitio muy pequeño Y luego con una carretera De acceso complicada Es decir Que nosotros estamos Entre Puebla de Sanabria A unos 20 kilómetros Y entre Braganza Que ya es Portugal Que también está Otros 20 kilómetros Pero la carretera Que hay de acceso Pues es una carretera De montaña Que es el sitio ideal Para un balneario Pero es verdad Que para el día a día Pues bueno Es más complicado Que tener acceso directo A todos los productos Que vayas a necesitar O bueno En el día a día Tanto profesional Como personal Y de hecho Es una cosa Que quería resaltar Yo creo que es importante Cuando hablamos de Bueno De bioeconomía Economía circular Yo creo que también Te condiciona muchas veces La situación Donde estés Es decir En una ciudad Pues que tienes oferta De todo De todos los tamaños Todos los colores Y un acceso fácil Pues igual muchas veces Dejas de valorar La importancia Que tiene Pues cualquier Objeto Por pequeño Que sea Entonces A nosotros nos pasa Que estar en un sitio Muy aislado Que muchas veces Tienes que inventarte Tú las cosas Es decir Que con Muy pocos medios Tienes que hacer frente A situaciones Pues bueno Que muchas veces Sin ayuda externa Es complicado ¿Vale? Entonces yo creo que La localización Te influye mucho Para que tú pienses Que cualquier Objeto Cualquier recurso Cualquier producto Es muy valioso Parece que es mucho Más valioso Que en otro sitio Que tengas más fácil Acceso A ellos Luego respecto Os quería comentar Un poco Respecto a la historia Nosotros Lo que más se conoce De Calabor Es por el balneario ¿Vale? Antiguamente Pues veis esa foto Del balneario Que existía en su día También se envasaban Las aguas Esto viene ya De época anterior En época de los romanos Ya se conocía el agua Porque era de origen termal Se podía utilizar Para baño Para bebida Y para problemas respiratorios Pero nosotros Ahora mismo Lo que hacemos Es el envasado Del agua Es decir Que estamos culminando Ahora la obra Del nuevo balneario Y la idea es abrirlo A primeros Del año que viene Del 2021 Pero ahora mismo Digamos que Lo que hacemos Es el envasado Pues Esta es una Una foto De una botella antigua Y Y da un poco Idea De Por dónde va Nuestra filosofía Nosotros Nos enfocamos más En el envasado A los formatos Retornables Es decir Tenemos formatos Tanto de cristal Como este sistema Para las fuentes De agua Donde la botella Vuelve a su origen Entonces Eso para nosotros Es muy importante Obviamente Tenemos también Botellas de plástico Porque el mercado Lo demanda Pero nosotros Creemos más En el sistema Que ha existido Toda la vida De reutilizar Tanto las botellas Las cajas Los palés Todo lo que Lo que utilices Para tu sistema Productivo Pues que Lo reutilices Una y otra vez Hasta que Ya no puedas Utilizarlo más Y en ese caso Le puedes dar Otro uso O en todo caso Reciclarlo ¿Vale? Es un poco Por dónde va Nuestra filosofía Esta es una foto De la planta De envasado Referente A la producción Pues es lo que Lo que os decía Que aquí Por ejemplo Utilizamos Sus productos De proveedores Y los incorporamos En nuestro sistema Productivo Aquí cada Elemento Que está en el sistema Productivo Pues tiene que dar Muchas vueltas Hasta que luego Ya no No puede ser usado De nuevo Y en esos casos Pues a lo mejor Le damos otro uso O también Lo que os comentaba Hacemos reciclaje Tanto No solo de plástico Sino también De cristal Hacemos Pues productos Metálicos También Cartones O sea Quiero decir Que en ese sentido Pues intentamos Que generar La menos basura Posible El sistema De distribución Que tenemos Es un Sistema interno Es decir Que nosotros Hacemos la distribución Del producto Con nuestros vehículos Ahora Podemos empezar Un poco A crecer En otras provincias Con otros distribuidores Pero el origen Ha sido Hacer nosotros mismos La distribución Eso implica Que Como os he dicho Antes Los productos Retornables Las botellas De cristal Las botellas Que vuelven A la planta Pues vuelven En el mismo vehículo Donde han llegado Hasta el cliente Es decir Que el cliente Es consciente También De que tiene Un sistema De retorno Que tiene que Conservar Los envases Y luego Vuelven Otra vez Para ser Reutilizados Entonces bueno Yo creo Que eso es Bastante importante Para generar El menor Residuo posible Y para entender Un poco También por dónde Tenemos que ir Porque bueno En el caso Del agua Pues es verdad Que los envases Las cajas Los palés Todo esto Se puede Reutilizar Y se le puede Dar muchas Muchas vidas Sí que es verdad Que el sistema De distribución Propio Es más complicado En el sentido De logística Y de inversión Pero para un sitio Donde estamos nosotros Que además Estamos bastante alejados Pues es el Yo creo que El idóneo Para trabajar Y luego Bueno Esto es una botella Ya no se aprecia Muy bien Como es Pero bueno Es una botella De vidrio De vidrio violeta En este caso Y es una botella Que también No solo utilizamos Para el envasado Sino que en el caso Ahora del balneario Pues la estamos usando Para hacer lámparas En el restaurante Y también le damos El uso Para los vasos Que se puedan utilizar En el restaurante Y en la cafetería Del balneario O sea para que Os deis una idea Bueno de que Le buscamos Otros usos A un Objeto Digamos Que A lo mejor Porque se le ha Estropeado la boca La botella Lo que sea Ya no puede ser Siguiendo Utilizada como botella Y le damos el uso Pues cortándola Como vaso Como Una lámpara De adorno Por decirlo De alguna manera Entonces Bueno No solo ocurre Con los objetos Que usamos En el envasado Sino que ahora Que vamos a empezar Con el proyecto Del balneario El balneario Son como tres Digamos Negocios En uno Una parte es La de restaurante Y cafetería Otra parte es la del hotel Y otra parte Es la del balneario Como tal Todo el proyecto Gira en torno al agua Porque digamos Que tanto el envasado Como el balneario Se han construido Para dar valor Al agua que tenemos Tanto en bebida Como en baños Como en respiratorio Entonces El balneario Como tal Lo primero Es que es un edificio En el que Usamos geotermia No sé Sabéis que estamos Bueno En la zona Es una zona fría Y Y lo que hemos hecho Lo primero Es orientar el edificio Que esté a mediodía O sea Un sitio que esté Calentado por el sol Y cuando no haya sol El edificio va a estar Calentado por el agua El agua es termal Y entonces Por unos sistemas De acumulación de calor Y un intercambio De calor Podemos A través de suelo radiante Calentar Todo el edificio Y luego en verano Lo que hacemos es Con el mismo agua Hacemos el sistema inverso Que es para refrescarlo Nosotros No hemos puesto Sistema de aire acondicionado En el edificio Sino que usamos Ventilación cruzada Para eso hemos hecho Aberturas Tanto en la parte norte Como en la sur Y eso Pues bueno Nos permite Usar un sistema De calentamiento Y de enfriamiento Mucho más natural Más acorde con el entorno Y bueno Que en teoría Lo tenemos Nos lo da la naturaleza O sea que no hay que ir A buscarlo mucho más allá Respecto a la construcción Del edificio Hemos sido muy cuidadosos Con los materiales Que hemos utilizado Y con el entorno Porque En el Porfolio de clientes Que tenemos Hay muchos de ellos Que tienen Una afección Que se llama Síndrome químico Múltiple Era la gente Que antes Solo iba con mascarilla Antes de que Vienese el COVID Entonces esta gente Su cuerpo Se ha contaminado De químicos Y no toleran más Entonces necesitan En la comida En la bebida Incluso en el entorno Donde están Que no esté contaminado Con químicos Además esa enfermedad Suele ir acompañada De electrosensibilidad O sea que tienen problemas Con las ondas Fibromialgia Es decir que Que el cuerpo Por su saturación De químicos Ha contaminado Y se ha degenerado Ellos nos están avisando De que nuestra sociedad Se está contaminando De químicos Y que nos va a afectar A todos Es decir Ellos antes eran Personas normales Que tenían una vida normal Y de un día para otro Pues ya ni pueden salir A la calle No toleran Pues las colonias No toleran Los suavizantes Cualquier contaminante Que nosotros Podemos pasarlo por alto A lo mejor Alguien que esté fumando Al lado A ellos le supone Un gran trastorno Entonces bueno Al final muchas veces Se tienen que recluir En su casa Y no pueden hacer Una vida normal Ni relacionarse con la gente Entonces el edificio Que hemos hecho El nuevo balneario de Calabor Es un edificio Que es una construcción blanca Se denomina Edificios Donde no han sido Utilizados productos químicos Es decir Usamos pinturas ecológicas Usamos producto natural Sin tratar El aislante del edificio Es corcho natural Está construido en piedra Es decir Que es un edificio Que hemos vuelto Un poco hacia atrás Como se construía antes Para que la gente Que tenga este tipo de problema Pues pueda habitar en él Y todas las actividades Que se van a desarrollar Dentro del BAM Un poco por esa línea Es decir Por ejemplo La zona de restaurante Pues tenemos una huerta Queremos hacer kilómetro cero Tendremos animales Que nos provean También Alimento Y a la vez Con los restos orgánicos Podemos alimentarles a ellos O sea que Es generar una economía Como la que existía Hace mucho tiempo En los pueblos Que evolucionó Durante cientos O miles de años Y que en prácticamente Dos o tres generaciones Pues está desapareciendo Entonces es un poco Retomar Lo que ha existido Siempre en el pueblo ¿No? Luego por ejemplo El tema de mobiliario Que es con lo que estamos Ahora en el balneario Pues estamos reutilizando Tanto Piezas de maquinaria antigua O que se han utilizado En la planta de envasado Y que Que les damos otro uso Ahora como Bueno pues como muebles Que incluso Reflejan La historia Que tiene Que tiene este proyecto Luego aparte de esto Realizamos también Pues otro tipo De productos Basados en el agua Como es tener cosmética Con 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 el mismo agua De calabor Utilizando Plantas de la zona También Estamos Produciendo Cerveza Ecológica Con Con el agua De calabor Y digamos que Todo un proceso Que gira en torno Al agua Incluso el agua Que se utiliza En todo el edificio Es el agua De los manantieres De calabor Y a su vez Cuando esta agua Ha sido utilizada Pues luego sirve Para regar Los jardines Del exterior O sea que Lo que os quiero decir Es que en nuestro caso Hemos optado Por un Proyecto Que gira en torno A un producto Que en este caso Es el agua Que ya tiene un ciclo De vida Donde se evapora Luego vuelve Otra vez A Volver a su estado líquido Y en nuestro caso Es lo que nos hace Que podamos desarrollar Nuestra vida En un pueblo pequeño Y Pues Creemos que lo más Consciente es Pues seguir utilizando El medio de vida Que se ha Que se ha usado Hasta ahora En un pueblo Y siendo Respetuoso Con la zona Que estamos Estamos en medio De la montaña Y Bueno Queremos Mantener lo menos Alterado posible El entorno Entonces bueno Es una vuelta A la vida Más natural Que existía antes Y Siendo conscientes Que aquí los recursos Son más limitados Que hay que aprovecharlos Mejor Y que hay que ser Respetuoso con ellos Pues Bueno Sabemos de dónde Vienen Y Quiero decir Que la naturaleza Es nuestro entorno Y la respetamos Porque es de donde Respiramos Es de donde Podemos comer Y beber Y la gente Que venga Y la gente que venga Al balneario Pues queremos También expresarle Ese tipo de idea Y que lo compartan El balneario Con actividades Que vamos a hacer Para que entiendan Un poco El respeto Que queremos tener En el sitio Donde estamos Eso es un poco El resumen Del proyecto Que tenemos ahora Tanto de la envasadora Como del balneario Y bueno Si queréis Saber más Sobre nosotros Pues hacemos Visitas guiadas Aquí a lo que es Ahora la planta De envasado Y Espero que dentro De poco Pues que podáis Venir en persona Aquí al balneario Cuando Cuando esté abierto Muchas gracias Por vuestra atención Y si tenéis Cualquier pregunta Pues oye Estamos A disposición Para lo que queráis Pues No sé si se me ha oído Y entendido Gonzalo Sí, sí Se te escuchó Perfectamente Al final La conexión Nos respetó Funcionó bien Pues oye Y muchas gracias Por Bueno Por mostrarnos Lo que hacéis Y a ver si No sé si tenéis Ya una fecha Abierta O fijada Para abrir El balneario Sí En principio Es enero Del 2021 Bueno Tal y como están Las cosas Es verdad Que el arranque Pues va a ser lento Y posiblemente Pues bueno Será en Semana Santa O de caras Hacia el verano Cuando a lo mejor Tengamos más visitantes Pero Nos hemos marcado Sí Esta fecha Aunque sea un poco A contracorriente Ahora con lo que tenemos Pero Entendemos Que bueno Que también se puede disfrutar De un sitio así En esas fechas Y sobre Todo La gente a lo mejor Que está en las ciudades Que está medio confinada Que Que bueno Que necesita Llegar a un sitio Como estos Para poder Respirar aire puro Quitarte la mascarilla Y poder Desconectar De donde vienes Aquí es verdad Que Por lo que decimos Es un sitio despoblado Mucho campo Y montaña Aire puro Y entonces Pues bueno Yo creo que También puede ser Un buen sitio De desconexión Gracias Y ahora Pasamos al turno De preguntas Cualquiera Que quiera hacer Una pregunta Cualquiera de los ponentes Puede Realizarla a través Del chat O a través De Habilitar el micrófono Y realizarla Sí Gracias A todos Los que habéis participado Yo sí que te iría Plantear algunas Preguntas Desde Fundación Patrimonio Natural De Castilla y León En primer lugar Para el proyecto De Coalgas Quería saber Si habéis Desarrollado Ya algún Plan de comercial ¿Cuáles serían Vuestros principales Clientes Para dar salida Y cerrar la cadena De valor De todo este proceso De aprovechamiento De los residuos Para la fabricación De nutrientes Y de nuevos productos Y para aguas De calabor No sé si podrías Desarrollar Un poco más La parte De los cosméticos En cuanto El agua Que utilizáis En su proceso De fabricación Si habéis Detectado Que le aporte Algún tipo De características Especiales Que puedan ser También objeto De vuestro Marketing Y también Creo que Desarrolláis Agua con gas Y en ese caso Quería saber Qué procedimiento De dónde Obtenéis La materia Prima Para realizar Esa gasificación Vale No sé Si queréis Que Que os responda Yo primero Empezamos Con las algas Como Como Prefiráis Responde Tú mismo Jorge Ya que está Ya que estoy yo aquí Pues si quieres Os contesto Respecto A la cosmética Nosotros Lo que Venimos Haciendo Desde hace tiempo Es elaborar Jabón Con el agua Es el método Tradicional Nosotros Utilizamos Sosa Para poder Lavar Las botellas Con lo cual Es el mismo Producto Que se ha Utilizado Tradicionalmente Para hacer jabón Que es Sosa Agua Y aceite El aceite También es reciclado Y entonces Empezamos Pues Por lo que Os conté Antes Porque tenemos Estos clientes Este nicho Particular De gente Que tiene Síndrome Químico Y claro Hemos adoptado Un poco Un protocolo Especial Para repartirles A ellos El agua Entonces Esta gente De las cosas Que más les afecta Es los detergentes Y sobre todo Los suavizantes En la ropa Entonces Entonces nosotros Aparte Aparte de que no Fuma nadie En la empresa No utilizamos Perfumes Utilizamos Desodorantes Naturales El tema De la ropa De trabajo Pues la lavamos Con este jabón Porque no tiene Olor Y no tiene Producto Químico Entonces Ellos toleran El que tú puedas Ir a visitarles Y dejarles Su agua Que siempre es En botellas De cristal Sin que tengan Perjuicio Para ello Porque hay muchas veces Que simplemente Ellos abren La puerta De su casa Y ves como Enseguida Empiezan Pues a cambiar De cara Ponérsele La cara Como un poco Amoratada Muchas veces Se tienen que cerrar La puerta No para Mala educación Sino porque Simplemente No toleran Los agentes Químicos Que se encuentran En el aire Pues en el pasillo En el vestíbulo Digamos Fuera de su casa Entonces Bueno pues Cuando ves Que es algo Tan crítico Y que Por una visita Tuya Pueden estar Días muy mal En su caso Incluso Tienen que visitar El hospital Pues decidimos Hacer este tipo De protocolos Entonces El jabón Es algo muy básico Lo que han hecho Las señoras Principalmente Antiguamente Toda la Creo que hemos tenido Un problema De la conexión De Jorge Hola Jorge Hola Jorge Hemos tenido Un problema De conexión De Jorge Así que Si está Marta Y quiere Responder La pregunta Que Transmitió Jesús Creo que Jorge Ya está conectado Otra vez Y al final Por cercanía Decidimos Jorge Un agua portuguesa Que tiene un agua Sí, sí Creo que se me ha cortado ¿No? No sé ¿Dónde os habéis quedado? Sí ¿Por dónde andaba? Un minuto y medio Por lo menos Vale Bueno Nos estabas contando El jabón Que antiguamente Lo hacen las señoras Fue el último Que yo te escuché Por lo menos Vale Sí No pues Quiero decir Que usamos El jabón Más simple Luego se le puede Añadir Algo de Pues plantas De la zona Porque hay gente Que prefiere tenerlo Con algún tipo De aroma O lo que sea Pero vamos Que el jabón Básico Que hacemos Es lo más natural Y en este caso Cuando vas a A visitar A gente Que tiene problemas Con productos químicos O incluso Aunque sean naturales Pues es Digamos La base De nuestra cosmética Y luego Os comentaba Un poco Respecto al agua Con gas Nuestro agua Nace sin gas Vale Es un agua Que se denomina Minero medicinal Es decir Que es un agua Mineral natural Que tiene propiedades Para la salud Y que están Reconocidas médicamente Y que principalmente Así un poco por encima Es en balneario Para problemas de piel Sobre todo Psoriasis Dermatitis Y a general Problemas relacionados Con la piel En bebida Problemas de riñón De aparato digestivo De úlceras De aparato excretor Y luego Para problemas respiratorios Todo el mismo agua Porque hay gente Que nos llama Y nos dice Oye Mándame el agua Que es buena Para el riñón Pero no de otra De la que es buena Para el riñón El mismo agua Es sorprendente Pero tiene efectos De distinto tipo Y somos de los pocos Manantiales que hay en España Que tenemos los tres usos Para bebida Para balneario Y para respiratorio Es un agua también Con unas características Un poco particulares De pH Que es un agua alcalina Que la gente ahora Está demandando mucho El tema de una dieta alcalina Y es muy raro Encontrar aguas Con un pH Por encima de 7 En nuestro caso Andamos por 8,4 Y de forma natural Porque hay aguas Que se alcalinizan Pero de manera artificial En nuestro caso Es natural Y es un agua Que nace sin gas Es decir Que nosotros No tenemos un agua De calabor con gas Sí que distribuimos Un agua Que no es de calabor Pero que tiene Un gas natural Entonces Digamos que Para nosotros Que somos puristas del agua Lo que no consideramos bien Es tener un agua natural Y añadirle un gas artificial Nosotros Si tuviésemos que vender agua Con gas de calabor Tendría que ser Con un gas De botella de CO2 Y bueno Pues eso No entendemos Que va bien Con nuestra filosofía Entonces Lo que hemos hecho Es hacer un panel de cata Con aguas europeas De gas natural Y elegir Pues en este caso Por cercanía Un agua portuguesa Con un gas muy sutil Y que bueno Que entendemos Que puede ir muy bien Como complemento Al agua de calabor Pero el agua de calabor Es sin gas Y la mantenemos así Aunque si quedamos La opción De bueno Pues tener un agua Con gas natural Aunque sea de otra marca Entonces bueno Es un poco El ver también Por donde vamos Y no queremos alterar El agua de calabor Tanto Con el tema del gas Como he dicho Como En los demás procesos Quiero decir El agua que lleva La botella Es el mismo agua Que sale en el manantial Sin ningún tipo De añadido Y sin quitarle nada Porque es lo que Pues le ha dado Su fama Creo que Se volvió a cortar Bueno Gracias en todo caso Porque ha quedado Explicado perfectamente Lo que había comentado Efectivamente El agua con gas Si no es natural Pues tienes que inyectar Un CO2 Que viene en botellas Porque se fabrica Difficialmente Pues nada Por mi parte Esto ha quedado Resuelto Lo único Si Marta Puede Responder ahora Hola Perdón No he escuchado La pregunta Si me refería A si Tenéis un plan De comercialización Y cuáles serían Vuestros principales Clientes Para El producto Que vais a desarrollar De las microagas No Ahora mismo Estamos en Digamos Darle viabilidad A la tecnología De depuración Que Obviamente Al A los ganaderos Es lo que más Les corre prisa Una vez que esto Funcione Como os puse En la cronología Para el año 2023 Es cuando nosotros Empezaríamos a exportar A comercializar El producto Sí, pero ¿Tenéis identificado Ya quiénes Podría ser Vuestro mercado Potencial? En principio Se va a intentar Introducir En pienso de ganado No sé Hay alguna otra Pregunta Jesús Yo creo que Quedó Respondida La pregunta De Marta Sí, sí Perfectamente Gracias Yo lo único Si no hay ninguna Pregunta más Pues si quieres Cerramos la jornada Con el vídeo De la estrategia Europea De bioeconomía Vale Y bueno Simplemente Agradecer a todos Vuestra presencia Vuestra participación Y despediros Invitando a las empresas Que quieran Beneficiarse De estos servicios Gratuitos Que va a poner En marcha El proyecto INVEC A que nos Presenten Sus candidaturas Cuando Realicemos La Digamos La convocatoria Y que estén Pendientes De la página Web Del proyecto Para estar Informados En todo momento De ello Así que Muchas gracias Y vamos a Compartir este vídeo Con ello Damos por finalizada La jornada ¿Lo compartes tú Gonzalo ¿Lo tienes abierto? Sí Lo único Que no me está cargando Jesús Si lo tienes Lo tienes por ahí Amado Vale Vale No sé si le da Bien a compartir Habilita el sonido Para compartir El sonido De tu ordenador Arriba En los tres puntos No Tiene que ser Del zoom En la barra Que te sale Arriba Del todo Ah vale Es que no se me desplegaba Vale Ahora sí Vale Y yo justo No la veo Al ser De zoom Gracias Ladies and gentlemen We have just adopted The review of the Bioeconomy strategy And now it's time To look ahead With our combined Arribles With your efforts We have a true Bioeconomy That works In tandem with nature To provide for our needs While also protecting Our environment For generations to come The Bioeconomy strategy Aims at Ensuring food security Moving from a fossil-based economy To a bioeconomy And unlocking the potential Of seas and oceans Through better use Of our resources And smart use Of those we don't use yet In sectors which have not Been exploited Such as agriculture Marine, etc To move towards These objectives An action plan Was drawn up And recently adjusted To the new environmental Economic And societal challenges Europe is facing So what are the main Priorities of the new Action plan And how can they be achieved For a start Bio-based sectors Will be boosted This will be done For example By unlocking investments And markets Deploying innovative Bio-based solutions And developing substitutes To plastics That are bio-based Recyclable And marine biodegradable Secondly The deployment Of local bio-economies Will be encouraged Across Europe For example Through the transition To sustainable food And farming systems Sustainable forestry And more diversified revenues For farmers and fishermen And last but not least A better understanding Of the ecological boundaries Will enhance The knowledge base On biodiversity And ecosystems And benefits of biodiversity In primary production With these three priorities Europe is setting its course For a more innovative And sustainable bio-economy Where natural resources Boost growth and jobs Where people live Muy bien Pues muchas gracias Y lo dicho Quedáis emplazados a seguir a través de la página web del proyecto INVEC, invec.org estos servicios y herramientas para apoyo empresarial a la bioeconomía que vamos a poner en marcha Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy. Hasta luego. Muchas gracias a todos y gracias a ti Jesús Muchas gracias. Hasta luego Hasta luego Muchas gracias, buen día Buen día Álvaro, hasta luego Gracias 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 Gracias